Muy buenos días jóvenes, primeramente pues bienvenidos aquí al Tecnológico de Mérida Campus Poniente. A ustedes les toca el día de hoy escuchar las pláticas de orientación enfocadas a los servicios que se prestan en control escolar, lo mismo como en idiomas y así mismo en lo que corresponde a actividades escolares que son cultura y deportes. Mi nombre es Mario Pat Méndez, soy el jefe del departamento de este Campus Poniente, de las carreras de Ingeniería en Gestión Empresarial y Licenciatura en Administración de Empresas. Pero para lo que van a tratar ahorita con ustedes, pues está aquí con nosotros el bachiller Víctor Ruz Rodríguez, que es el encargado de control escolar con el que ustedes van a tener que hacer interacción para todo lo que requieran. Un fuerte aplauso para el señor Víctor Ruz y se queda con ustedes. Muchas gracias Inge, buenos días chicos. Creo que la mayoría ya nos vimos en nuestro proceso de inscripción. Como ya lo mencionó aquí el jefe de departamento, soy el encargado del departamento de servicios escolares aquí en el campus. Bueno, ahorita les voy a hablar, digamos que a grandes rasgos, todos los servicios que ofrece el departamento en el cual represento aquí en el campus. Que como su nombre lo dice, somos un departamento que ofrecemos el servicio de muchas opciones hacia con ustedes. Y tenemos el beneficio o el agrado de poder atenderles de una manera personalizada. Que afortunadamente tenemos aquí en el campus una oficina para poder tener esos servicios. Bueno, en el departamento se manejan en el campus norte y aquí en el campus poniente. Se manejan en horarios distintos. En este caso en el horario del campus norte es de 7 de la mañana a 7 de la noche, en horario corrido. Aquí con nosotros es de 8 de la mañana a 3 de la tarde me encuentro. Para cualquier duda, comentario, servicio que necesiten de nuestro departamento, estamos para poder atenderles. Ahora vamos a ver las opciones o los servicios que ofrece el departamento hacia con ustedes. Empezamos con los certificados. Que los certificados eso va a ser hasta que terminemos nuestra carrera. El seguro social, ese es muy, muy, muy importante. Entre los requisitos de la inscripción no se les solicitó, sino que se les va a pedir de preferencia a partir del día lunes que empezamos las clases. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo del formato del seguro social. Para que les podamos asegurar como estudiantes y puedan tener este beneficio para cuando ya sea necesario. Después tenemos la titulación que de igual manera hasta cuando terminemos nuestra carrera viene nuestro proceso de titulación. Que hoy en día igual el proceso de titulación se realiza aquí en el campus poniente. Ahora viene la actualización de información. Este punto es muy importante, ya que ustedes ahorita en primer semestre, ustedes llenaron un formato en línea donde pusieron su nombre, su dirección, su teléfono, su correo, su curva, todos sus datos personales. Ahora, es muy importante que hagamos una actualización de nuestra información cada vez que tengamos algún cambio. Ya sea de dirección, sea de número telefónico, sea de correo electrónico o cualquier cambio que ustedes realicen o que ustedes tengan y lo hayan notificado en el sistema. Ya que bueno, supongamos que si ustedes se cambiaron de casa, pero lo saben ustedes, lo saben sus amigos, lo saben su familia. Pero la institución, no tenemos actualizada esa información. Ahora, si en dado caso necesitamos localizarlos, o supongamos que cambiaron de número celular, el número que nos dejaron ya no es el actual. Entonces empiezan, llamémoslo los inconvenientes de poder intentar localizarles, a lo mejor por algún beneficio de la beca. Que ahorita vamos a llegar a ese punto también. Es muy, muy importante que actualicemos nuestros datos en nuestro portal. El departamento de desarrollo académico les va a hacer llegar su usuario y contraseña para que puedan entrar ustedes a su portal y poder hacer todas las modificaciones que ustedes quieran. Supongamos que por algún motivo no les permite hacer los cambios. ¿Qué tienen que hacer? Acudir al departamento. Maestro, oye, maestro, fíjese que cambié mi número de celular, quisiera yo que me lo actualicen en el sistema. Van con nosotros, actualizamos esos datos y si tienen algún otro dato por actualizar, se puede hacer sin ningún inconveniente. Pero así es muy importante esta actualización de la información para que tanto ustedes como nosotros tengamos la certeza de que nuestra información es la correcta que se maneja en el sistema. Después tenemos nuestras constancias de inglés, que de igual manera en un momento más les van a hablar del idioma inglés, de la lengua extranjera, donde igual es muy importante tomar el inglés ya sea de manera interna o de manera externa a la institución. Ya que sin su constancia de la carrera, ya que sin su constancia de inglés no se van a poder titular una vez terminada la carrera. El inglés no forma parte de las materias que van a cursar durante los cuatro años y medio que van a estar aquí con nosotros. El inglés es, llamémosle una materia externa que les va a servir para titularse, no para terminar su carrera. Después tenemos las becas, bueno, este es un punto muy importante. Acá nosotros contamos con un tipo de beca que no lo manejamos nosotros. Nosotros somos los intermediarios entre ustedes y el departamento de becas del estado de Yucatán para poder otorgarles este beneficio. Este beneficio es anual y lo tenemos cada septiembre. Entre agosto y septiembre sale convocatoria. En la convocatoria salen todos los requisitos que necesitan juntar ustedes para poder participar y obtener esta beca. La beca se llama Manutención. No sé si hayan escuchado de ella. Si no, lo pueden googlear o lo pueden poner en la página del IBCI. IBCI.yucatán.gov.mx Actualmente se encuentra activa la convocatoria de este año que se acaba de entregar el beneficio de la beca. Ahí pueden ver lo que son los requisitos para el año que viene. Y ustedes estén atentos tanto en fecha, lugar de recepción y entrega de documentos que cada año se hace aquí en el campus. Es muy importante. ¿De qué consiste la beca? La beca es una beca económica. Les dan dinero. El primer año les dan 750 pesos mensuales por 12 meses. A partir del segundo año son 830 pesos. Al tercer año son 920. Y a partir del cuarto año, que en este caso sería octavo semestre, les entregan mil pesos mensuales. Para ello, obviamente, necesitamos determinados requisitos cubrirlos para poder obtener o continuar con esta beca. Que de cualquier manera, cuando llegue su momento, les vamos a hacer saber el procedimiento a seguir. Ahora, las constancias son lo más cercano en cuestión de trámites o trato entre ustedes con nosotros. Ahorita vamos a ver qué tipos de constancias les podemos ofrecer o ustedes obtener por parte de nosotros. Y, por último, y no menos importante, es el sello de la credencial de la escuela. Creo que a todos ya les dieron su credencial de estudiantes. Ya la observaron, ya la acecharon. En la parte de atrás, si se dieron cuenta, tiene unos numeritos. En este caso se va a hacer 18, 19, 20 y viene sellado ITM en el periodo enero-junio. Ahora, ¿qué tienen que hacer o para quién es esto? Bueno, lo ideal es que lo hagan todos, ¿no? Pero, ¿para qué sirve? Les sirve como descuento por concepto de transporte en las terminales de autobuses. ADO y algunas otras empresas de transporte, para quienes no son de aquí, pueden obtener un descuento con su credencial de estudiantes de aquí del tecnológico. De igual manera les sirve para la biblioteca y para otros servicios que ofrece la institución. Por eso es muy importante tener actualizada su credencial de aquí de la escuela. Ahora, vienen los tipos de constancia que les podemos ofrecer o por los cuales ustedes puedan llegar a necesitar. Aquí en el campus, el tiempo de entrega, después del día de la solicitud, son tres días hábiles. Ustedes se preguntarán, ¿por qué tres días? Porque de aquí las sacamos, las tenemos que enviar al campus norte, el campus norte firmarla y regresar aquí al campus poniente. Por eso tarda aquí con nosotros tres días. Si ustedes van a solicitarle al campus norte, se las entregan de un día para otro, pero es ir a buscarla al campus norte. No es, la pedí en el norte, ya me la mandas al campus. No se puede. Si la solicitan aquí, aquí en el campus se recoge. Si la solicitan en el norte, en el norte la recogen. Ahora, ¿qué constancias son las que ustedes tienen opción? Para quienes tienen seguro social por parte de algún familiar, que sea una extensión de su número de seguridad social, les tenemos la primera que es constancia para el IMSS, donde les incluye su periodo vacacional. Que como les comenté hace rato, lo ideal es que ustedes tengan su propio número de seguridad social para que no dependan de alguien externo. Entonces, eso es por si alguno de ustedes, su papá, mamá, abuelito o algún otro familiar, les pide, oye, vamos a renovar tu seguro. Para eso sirve esa constancia, aunque de igual les pueden decir, papá, mamá, la escuela ya me está ofreciendo un número de seguridad social como estudiante. Voy a optar por esta opción, que les brinda los mismos beneficios que el otro seguro que es la extensión por parte de algún familiar. Y el número que ustedes generen ya va a ser su número ordinario, que ese número ordinario les va a servir más adelante para cuando ya vayan a trabajar. Así que el número que ustedes generen de seguridad social va a ser ya para toda su vida. Lo único que va a cambiar en el formato del número del seguro social va a ser el estatus en el cual ustedes se encuentren. Actualmente va a ser como estudiante. Una vez que ustedes terminen su carrera, nosotros como institución les damos de baja ante el INSS, pero el número de seguridad social queda de ustedes, es como la CURP, es única. Ustedes entran a trabajar en alguna empresa, bueno, tráeme tu número de seguridad social, llevan el mismo y lo que va a cambiar es el estatus nada más. Ahora, como empleado, cuál es la diferencia entre estudiante y el empleado, que el empleado cotizan ante el Infonavit. Es la única diferencia. Los beneficios son los mismos. ¿Sale? Bueno, después tenemos la constancia de estudios o de inscripción, donde nos indica únicamente que estamos inscritos en el periodo en el cual cursa el semestre. Después tenemos la constancia de Telmex o Pemex, para quienes tienen alguna beca o algún descuento o algún otro beneficio por alguna de esas dos instituciones. En esta constancia nos aparece nuestro promedio general, nos aparece nuestro promedio del último semestre cursado. En este caso, la van a poder solicitar hasta segundo semestre, donde nos va a aparecer nuestro promedio general, nuestro promedio de nuestro último semestre, que en este caso sería el mismo. De igual manera, esta constancia incluye el total de créditos aprobados hasta el momento del total de créditos de sus materias. Entonces, ahorita en los cursos de inducción, no sé si ya les hablaron, y si no les van a hablar de los créditos que tiene, o el valor de créditos que tiene cada una de las materias que van a llevar. ¿Ya les hablaron de ellos? No. Bueno. Se los van a explicar, cada materia tiene un valor en créditos, que no sé si se habrán dado cuenta en su horario que les entregamos el día lunes o martes. Al final de su horario, dice el número de créditos y tiene una cantidad entre 25 y 30 aproximadamente. Ese es el valor del total de cada una de las materias. Por lo general, las materias tienen un valor entre 4 y 5 créditos por materia. Si no lo vieron, tengan un chance, se echen su horario. En la parte de abajito, en letras negritas, ahí está el número de créditos que tiene en este semestre. Después, la de buena conducta, que de igual manera, si nada más porque le quieren decir a papá, mamá, mira papá, nada más me porté bien. Ahí está mi constancia, para que vean. Tenemos la constancia de calificación de manutención, se le llama de manutención porque cuando llega el momento de las becas, ese tipo de constancia es la que nos sirve como referencia para el promedio que nos pide la beca. Que en este caso nos reporta los últimos dos semestres cursados, nos desglosa las materias que ya cruzamos y el promedio de las mismas. Después tenemos el seguimiento, boleta y horario. Si se dan cuenta, ahí les pusimos en blanco. Son los únicos tres documentos que no requieren foto. Todas las constancias antes mencionadas, todas requieren una foto tamaño infantil, en blanco y negro o a color. Eso es indistinto. Pero tiene que ser tamaño infantil y que no tenga algún tipo de sello de alguna otra institución. Es que mi carnet ya está feo. La arrancan y vienen con su sello de la unidad médica 25. No se les puede aceptar. O que su certificado de la prepa, no me gustó como salí. La quitan, no se vale. Tiene que ser una foto de preferencia actualizada. De repente nos traen fotos de que cuando tenían 12, 13 años. Pero si es infantil. No. De preferencia que sea actualizada. El seguimiento escolar, ¿qué es? Es el resumen de todas nuestras materias. Ahorita pues dirán, ¿qué es esa cosa? Pero no se preocupen con el andar de los semestres. Van a saber qué es su seguimiento escolar. Qué es el resumen de todas las materias que hemos cursado aquí en la institución. Donde nos aparecen las materias de los semestres que hemos llevado. Y nos aparecen las materias aprobadas y no aprobadas. Después nuestra boleta de calificación. Que esa, de igual manera, al finalizar el semestre, si ustedes quieren, como les mencioné, con la constancia de buena conducta, le quieren presumir a papá o mamá, a mamá, que también les fue en el semestre, la pueden solicitar, se les entrega empresa. Y ahí vienen sus calificaciones de las materias que hayan llevado en el semestre anterior. Entonces, esta la vamos a poder solicitar hasta finalizar el semestre. Y, pues el último punto son el horario, que como ahorita en primer semestre, digamos que se les regaló. Su horario donde vienen todas sus materias y sus horarios y aulas donde van a llevar sus materias en el semestre actual. Ahora, el costo de cada uno de los documentos que tenemos opción a solicitar es de 10 pesos. Que mi papá me pidió mi constancia de buena conducta, mi constancia de estudios, mi constancia para el IMSS y mi seguimiento escolar. ¿Cuánto vamos a pagar? 40 pesos. Nuevamente, para recalcar esa información que es muy importante, en el Campus Norte es de un día para otro, porque allá está el jefe de departamento, que es quien firma todas las constancias y documentos solicitados tanto aquí como allá. Y aquí con nosotros tarda 3 días. Ahora, aquí como nota para la entrega de las constancias es necesario, como ya les mencioné, o indispensable traer su foto tamaño infantil, blanco y negro o a color, eso no importa, y que esté sin algún tipo de sello. Que si está media sucia, manchada, cayó el chocolate, el labial, no importa. Que no tenga sello de alguna otra institución. Y la entrega es personal, eso es muy importante. El solicitarla la puede solicitar cualquiera, el venir a buscarla es personal. No es de que, oye, es que mi comadre está en el camión, ¿me la puedes dar? No. Es que no vino porque, sería flojera venir hoy. No. La entrega es personal. Eso es muy, muy importante. Ahora, como les mencioné hace un momento, este igual es un punto muy importante e indispensable. Posiblemente ahorita no le den el valor a estos dos formatitos, que esos son los formatos que nos genera la página del IMSS, donde nos aparece nuestro número de seguridad social. Ya sea del tamaño de la grande, o del tamaño del pequeño. O de cualquier manera, la página del IMSS les genera los dos formatos en un PDF. ¿Qué requiere la página del IMSS, o qué requieren ustedes para generar este número de afiliación? Únicamente entrar a la página del IMSS, que es www.ims.gov.mx, diagonal, trámites. ¿Qué les va a pedir la página? Únicamente dos cosas. Su corp y su correo vigente. Nada más. Es lo único que les va a pedir la página del IMSS para poder generarles estos dos formatitos, o alguno de estos dos formatitos. Posiblemente tengan algún inconveniente cuando intenten llenar este formulario de la CURP y el correo. ¿Por qué sucede esto? No sucede porque tenemos alguna homonimia, o porque nuestra CURP no se encuentra ligada con el Registro Nacional de Población. Nos dirán, ¿y qué es eso? Es la, llamémosle la base de datos, de toda la información que manejan en el gobierno, incluida la CURP. Ya que para generar el número, o la base para generar el número de afiliación es la CURP. Y si tu CURP no está registrada en la base de datos del Sistema Nacional de Población, pues no nos los va a permitir generar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? La misma página nos va a decir a dónde tenemos que ir y los requisitos que tenemos que llevar. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a la subdelegación que nos corresponde. Tenemos dos subdelegaciones aquí en la ciudad. Que digamos que, si conocemos nuestra ciudad, ven que es como una manzana más o menos. Para el Seguro Social se divide en dos. Digamos que de la calle 59, todos conocemos la calle 59, que es la canec que va desde Cauquel hasta el centro. Hasta la plaza, por llamarle de cierta manera. Seguimos en esa hasta llegar a la Facultad de Derecho. ¿Conocen la Facultad de Derecho de la UAD? ¿Sí? Bueno, ahí. De ahí, digamos que de esa mitad de la ciudad hacia el norte, tenemos que ir a la subdelegación que nos encuentra aquí junto a la unidad médica de la Ceiba. Que está aquí por Plaza de las Américas, más o menos. Si vivimos del centro hacia el sur oriente, nos toca la subdelegación sur que se encuentra a un costado de la unidad médica que está junto a los militares en la 42 sur. ¿Qué tenemos que llevar? Nos piden nuestra acta de nacimiento, nuestra CUR y un comprobante de domicilio. Esas tres cosas nada más. Vamos a ir a la subdelegación, le van a preguntar qué necesito, qué trámite vienen a hacer. Vengo a generar mi número de afiliación. Con esas tres cosas y les van a entregar una hoja impresa, como la grande que tenemos acá. Donde ya ellos van a ligar su CUR con el Registro Nacional de Población y ellos mismos les van a generar su número de afiliación. Ya se los van a dar impresos. ¿Qué tienen que hacer? Ahora, esto va para todos. ¿Qué tienen que hacer? Para quienes no tengan inconveniente en generar su número de afiliación, como para los que sí tengan ese inconveniente, de la hojita que les den o la hojita que les aparezca en la página del IMSS, la tenemos que imprimir y traérmela al departamento. Ya que de igual manera, aparte de ser el encargado del departamento de aquí de servicios escolares, soy el encargado de las altas y bajas o las vigencias del seguro social de todos los alumnos del tecnológico. Tanto los del campus poniente como los del campus norte. Así que es indispensable que me traigan su hojita de seguro social para que yo les pueda dar de alta. ¿Sale? Ya que este documento va a ser indispensable, digo, todavía falta mucho, ¿verdad? Pero el tiempo se va rapidísimo. ¿Para cuándo se les va a hacer un requisito indispensable? ¿Para octavo semestre para hacer el servicio social? ¿O para noveno semestre cuando vayan a hacer su residencia profesional? ¿Se les va a requerir como requisito indispensable? Entonces, cuando van a venir corriendo, oiga maestro, es que me acuerdo que mi inducción es yo que nos generemos un número de afiliación, pero no lo hice, se puede, sí se puede. Entonces, para que no suceda esto, vengan corriendo, así como que no me van a aceptar mi proyecto porque no tengo seguro. Para que no suceda en esta clase de situaciones, entonces lo ideal es que nos demos alta desde el primer semestre y les va a abarcar durante toda su carrera. Ahora, ¿se acuerdan que les hablé de la credencial de aquí de la escuela? Bueno, aquí tenemos en la parte de aquí abajo, tenemos los años y los semestres que les mencioné. Si se dan cuenta, ustedes ya les dieron su credencial con el primero ya impreso. En este caso es del año pasado, ¿verdad? Hace dos años. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir al departamento de servicios escolares. Hasta el momento, ese servicio no lo contamos aquí en el campus, únicamente en el campus norte. ¿Qué tenemos que hacer? A que nos sellen nuestra credencial que está vigente en el semestre correspondiente al año que estemos actualmente. Ahora, ¿qué nos piden? También el horario con sello que se haya solicitado con nosotros, su comprobante que pagaron, su voucher del banco del semestre, en este caso en el semestre siguiente, o una constancia de estudios que ya les hayamos entregado en el departamento. Cualquiera de esos tres documentos les hacen válido el sellado de su credencial. ¿Sale? ¿Es indispensable? No. Pero de preferencia que lo hagan. ¿Sale? Porque uno nunca sabe cuándo se tiene que ir de aquí a algún otro estado a viajar, a pasear o dar una vuelta por allá y pues no va a ser de malas que cuando quieran irse de viaje ya salimos de vacaciones. Entonces, en vacaciones o en periodo que ya no estamos en el semestre, porque digamos que el semestre acaba el 22 de junio, ustedes vengan el 23. Oye, ¿me puede sellar mi credencial? No, porque el semestre acabó ayer, ayer dejó de ser vigente el semestre. Es que me voy de viaje a Cancún. Pues, ni modo, tengas buen viaje. Pero no se les va a poder sellar ni van a poder aplicar el descuento por este beneficio que ustedes tienen al ser alumnos de aquí del Tecnológico de Mérida. ¿Sale? Bueno, y ya como último punto. Aquí tenemos los teléfonos y en las redes sociales cómo nos encuentran. Que el teléfono es el mismo para todos, para todo el tecnológico es el conmutador 964-500. Y tenemos las extensiones tanto del Campus Norte como del departamento de aquí en el Campus Poniente. Y de igual manera, cómo nos encuentran en el departamento de aquí en el Campus, en el Facebook. Estamos como Escolares y Te Mérida Campus Poniente. Para cualquier duda, aclaración, inconveniente que tengan, ese puede ser un medio más, que tengamos un vínculo para cualquier información. De cualquier manera, información de cualquier índole, ese es el medio por el cual hacemos las publicaciones. Para que estén pendientes de cualquier información que vayamos publicando del departamento. O de alguna otra actividad que tengamos en la institución. ¿Sale? Pues, por mi parte, chicos, es todo a nombre del maestro Gilberto Ortega Santana, que es el jefe de departamento. Pues, mi nombre es Víctor Ruz. Y cualquier duda, aclaración, inconveniente, queja, estamos para atenderles en el departamento para lo que requieren y necesiten. ¿Sale? Muchas gracias. Y continuamos por aquí con la presentación. ¿Alguna duda con respecto al departamento? ¿Sale que están despertando? Hay frío, estaba lloviendo, es lunes. ¿Nadie tiene duda? ¿Todo claro? ¿Seguros? Sin pena, de verdad, no mordemos. Nada. Conste, conste. A ver, ¿a qué hora se los digo? Conste, le estamos dando chance que pregunten. Nada más, hay que inteligente. ¿Qué pasó? Sin pena, sin pena. No, no te preocupes. No pasa nada. Para los que no escucharon, los que llegaron tarde y no firmaron su entrada, a favor de pasar con el chico. ¿Pero qué no entendiste? Todo. ¿Alguna vez has trabajado? No. Bueno. ¿Qué tienes que hacer? Ya sea que entres a la página, o lo googlees, le pones, ¿cómo obtengo mi número de seguridad social? O entrar a la página www.ims.gov.mx, diagonal, trámites, y te van a, o si lo googleas, entras a la página y te va a pedir tu CUR y tu correo electrónico por duplicado. Ya una vez que logres entrar, te va a generar la página del IMSS tu número de seguridad social, que consta de 16 dígitos. En el cual, ya una vez que lo generes, te lo va a mandar a tu correo electrónico en un PDF, como los dos que les mostré. Ya una vez que te llegue tu correo electrónico, lo imprimes y me lo llevas al departamento. Yo te doy de alta y les voy a avisar al correo electrónico, por favor, chicos, cuando me lleven su hojita del seguro, con su mejor letra, por favor. Porque me ha tocado que chispas, digo, jeroglíficos todavía no sé, no he estudiado. Entonces, ya que por el correo electrónico, les voy a notificar que su alta ya está lista. Entonces, si me ponen así letras así medias extrañas, me va a ser un poquito difícil que les llegue el correo. Luego van a venir aquí a la oficina, oye, no me llegó el correo. ¿Cómo me dice mi mamá? Oye, me sumo mi oído y no sabes por qué. ¿Alguna otra duda? Muy bien. Si en la prepa te dieron de alta, si fue el número ordinario, la prepa te tiene que dar de baja. Si la prepa te dio de alta, cuando terminaste la prepa, te debió no haber dado de baja. Como lo podemos checar en la misma página del IMSS, o de igual manera lo que googleas, le pones cómo saber si estoy vigente con mi número de seguro social. La página te va a dar las mismas opciones, nada más que te va a pedir tu CUR, tu número de seguridad social y tu correo por duplicado. Vas a entrar, vas a poner tus datos y la misma página te va a mandar un formato que se llama constancia vigencia de derechos. Ahí te va a decir si sí, con quién estás dado de alta o no. Lo ideal es que les aparezca el no, para que nosotros les podamos dar de alta. Si alguien está vigente, como en este caso, como pregunta el chico, con la prepa, yo no les voy a poder dar de alta. Tendrían que ir a la prepa y solicitar que ellos les den de baja con el registro patronal que ellos tienen, para que yo les pueda dar de alta. Porque digamos que es el mismo nivel que tenemos en cuestión de seguridad social, no podemos sobreescribir a un patrón. Se te tiene que dar de baja el patrón de la prepa, para que nosotros te podamos… Muchas gracias, maestro Víctor, Campus Poniente de Servicios Extraescolares. Bien, buenos días, buenos días a todos. ¿De qué carreras son, chicos? ¿Sistemas? ¿Alguna otra carrera? ¿Gestión? Bueno, más fácil. ¿Dónde están los de sistemas computacionales? Ok. Pero que se oiga, ¡uh! Sí, bueno, ahorita están así como qué, como les van a decir los de semestres avanzados, son los pavos, ¿ok? Digo, ya fuimos pavos cuando entramos a la prepa, de primer año éramos los pavos, en tercero ya habían pavos para nosotros, ¿verdad? Lo mismo sucede aquí, lo mismo pasó en secundaria, y los de sexto año de primaria ni me mires, ¿verdad? A los de quinto, cuarto, tercero, segundo y primero, así, ¿no? Son los pavitos. Pero bueno, ya estarán en noveno semestre, espero que todos los que están aquí estén en noveno semestre, y desde luego en la ceremonia académica, y titulándose, y recibiendo subtítulos de ingenieros en gestión empresarial, de licenciados en administración y de ingenieros en sistemas computacionales. Eso es lo que deseamos todos, y por eso estamos aquí, y por eso me da gusto verles, y por eso me da gusto saludarles. Yo vengo del Departamento de Servicios Extraescolares. ¿Qué es Servicios Extraescolares? Bien. ¿Dónde estamos de administración? Ándale, mira, son muchos. ¿Ingenería y gestión empresarial? ¿Qué pasó ahí? Dos, cuatro, ¿y los demás? Cambió el horario, sí. Tuvimos un pequeño ajuste de horarios, pero desde la semana pasada se informó de este ajuste, ¿de acuerdo? Y si es su primer día en el TEC y no llegué, híjole, pues hay que pensarle, ¿no? Pero bueno, cada quien con su rollo y con su bronca, ¿verdad? Ya no son los bebés. ¿Todos son mayores de edad? ¿Algún menor de edad aquí? ¿Algún menor de edad? ¿No? Que el maestro Víctor dice, yo, dice. No, 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 por aquello, por aquello de que lo tiene que traer papá o mamá, tiene que subir al camión porque está oscuro cuando salen de casa, etcétera, ¿no? Dijo, todavía se dan casos, todavía se dan casos. Y que no es malo, es bueno porque tienen, pues ahora sí que, todo el respaldo y el apoyo de papá y de mamá, que estoy seguro que todos lo tenemos, y tendemos que agarrar nuestras alas en el momento necesario y prudente. Bien, actividades extraescolares. ¿Qué hacemos en actividades extraescolares? Planeamos, coordinamos, controlamos y evaluamos los programas de actividades culturales, deportivas y recreativas que promuevan la formación integral de los alumnos. ¿A qué se refiere todo este rollo que se lee en letras? Bien, actividades extraescolares es un departamento que se encarga ofrecer a toda la matrícula del Instituto Tecnológico de Mérida los servicios de deportes y de arte y cultura. Ahorita vamos a ver qué abarca los deportes y qué abarca actividades extraescolares. Pero antes de pasar a ello, quiero decirles que en segundo semestre o a partir del segundo semestre, o sea, este no, el siguiente, ustedes se tendrán que inscribir a una actividad extraescolar. Es obligación, no, no es obligación, pero para titularse es un requisito. O sea, piénsenle, ok, no es obligación, pero es un requisito para el momento de titularse lo van a tener que presentar. El haber acreditado su actividad extraescolar en el segundo semestre de su carrera o bien, no quiero tomarlo en el segundo semestre, lo quiero tomar en el quinto semestre. Bueno, está bien, nada más que les voy a decir una cosa, después de extraescolares hay otras actividades que tienen que cubrir, cómo son el inglés, cómo son servicio social, cómo es la residencia, cómo es, etcétera, 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 que también son requisitos de titulación. Entonces, si ustedes lo dejan pasar para semestres más adelante, se les complica más la vida. ¿Por qué se los digo? Porque los primeros semestres ahorita les dieron un paquete de materias que van a llevar en el turno matutino o en el turno vespertino, sin problema. Y van a pasar todas sus materias del primer semestre y en segundo semestre van a agarrar otro paquete de materias en la mañana o en la tarde y van a tener mucho tiempo para poder realizar sus actividades. Pero mientras más avanza la carrera, que reprobé una y la voy a llevar en curso de repetición, ya no pueden escoger ustedes su paquete completo y se empiezan a defasar sus horarios. Eso los digo por experiencia. Digo, ojalá y así como comienzan con paquete completo, terminen el noveno semestre con paquete completo, estaría excelente porque van a terminar en sus nueve semestres de los que consta su matrícula, su retícula, perdón. Sin embargo, pues ya les explicó el de servicios extraescolares, hasta cuántos semestres tienen para terminar su carrera, pero pues mientras menos semestres hagan, mejor. sugerencia, ¿verdad? Y bueno, ya vendrán los cursos de verano y ustedes verán la dinámica del tecnológico. Pero, lo sugerido es que en el segundo semestre ustedes se inscriban a una actividad extraescolar, llámese deportiva o cultural. Ahorita vamos a ver las opciones que tenemos para ello. Todas las actividades extraescolares son en el campus centro, en el campus norte, todas. ¿Por qué? Por cuestiones de espacios, por cuestiones de iluminaciones, etcétera, etcétera. Las actividades extraescolares son ahí. Estamos en un proyecto de hacer algunos espacios aquí en el campus poniente para, por el momento estamos planeando este semestre, la actividad extraescolar de teatro. Para aquí está la otra actividad extraescolar de fútbol americano, que también es aquí por las noches en el campo de fútbol. Y algunas otras estamos empezando a mudarlas a lo que es el campus poniente por cuestiones de espacios. Ahorita ya son tres más carreras que están en el campus poniente, que son ingeniería en sistemas, ingeniería en gestión y licenciatura en administración. Ya es más la matrícula, las aulas y los salones, pues cada día están más ocupados. Entonces, por cuestiones de espacio, todas las actividades están en el campus norte. Tenemos actividades los sábados y ahorita yo les explicaré los horarios, en qué página pueden checar todas las actividades y los horarios. Tienen un semestre para verlo. Sin embargo, aquellos que practiquen algún deporte o hagan alguna actividad cultural que ya se sientan preparados para formar partes de los equipos representativos del tecnológico, desde este momento pueden inscribirse, al menos en las actividades culturales. Sí, las actividades deportivas, pues obviamente pasan por un filtro y les hacen ahí como que una prueba, etcétera, etcétera. Pero bien, vamos a ver cuáles son las actividades que ofrece el Instituto Tecnológico de Mérida. ¿A quién me dirijo? ¿Quiénes somos? El jefe del departamento es el maestro en ciencias, José Rafael Ventata Marín. La secretaria de ese departamento es la… Yasmín Perera, es la secretaria. En el campus norte, si entramos… Ahí donde fueron a inscribirse, si entramos al tecnológico, del lado izquierdo, en la primer puerta doble, entramos y terminando la puerta, otra vez a la izquierda, todo ese… es el departamento de deportes del campus, de todo el tecnológico, ¿de acuerdo? Ahí está el ingeniero Rafael Ventata, que es el que ve deportes y está su secretaria, que es Yasmín Perera. Y del lado, entrando al tecnológico, terminando el primer edificio, hay un pasillo que se va a las aulas de inglés, es vinculación, y al lado está el departamento de arte y cultura, cuyo servidor, el maestro Omar Salazar Santana, soy yo, soy el coordinador cultural, ahí estoy para atenderles. La secretaria se llama Carolina Segura, que también está ahí para atenderles. Somos los… digamos que los cuatro que estamos en oficina, porque los maestros pues están en sus determinadas áreas y diferentes áreas, de acuerdo a los horarios que ellos programan. Bien, continuamos. Ubicación y horario de atención, las oficinas están ubicadas a la izquierda de la entrada principal, de extraescolares, de deportes, en el horario de atención para estudiantes, es de 8 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Y por qué ponemos este horario? Porque es el horario en el que la secretaria está en ese momento, obviamente los responsables de los departamentos, en este caso de deportes y de arte y cultura, pues tenemos otras actividades, por ejemplo, en este momento yo estoy aquí, si algún chico del Campus Norte o del Campus Poniente necesitaría alguna información, están las secretarias para atenderles. Siempre hay gente a partir de las 9 de la mañana en las oficinas. Adelante, por favor. Bien, ¿en qué momento haré uso de estos servicios? Desde primer semestre, los que deseen representar a la institución en algún deporte o actividad cultural, se les canalizará con el promotor respectivo, siempre y cuando cuenten con las aptitudes correspondientes. Por ejemplo, tengo futbolistas acá. Uno, dos, tres, cuatro. Ok. Es afición, practican fútbol en algún club, en alguna liga actualmente, etcétera, etcétera. Juegan. Mira, ya juegan con el TEC. ¿Verdad? Desde que estaban en propiedad de Útico, se integraron, les hicieron la prueba. Sí, órale, ven para acá. Seguimos. Hay varios equipos en el TEC. ¿Cuántos hay? ¿Cuatro? Tres, ¿verdad? Tres. Bueno, pues de esos tres, se hace una selección y la selección es la que representa al Tecnológico de Mérida en los eventos pre-nacionales de la zona sur-sureste y en los eventos nacionales que el año pasado, en el mes de octubre, noviembre, se pospuso por la cuestión de los sismos, fue en la ciudad de Querétaro. No les tocó, ¿verdad? Todavía ir, pero el próximo año yo estoy seguro que sí. Aquellos que juegan fútbol, aquellos que juegan béisbol, ahorita les voy a explicar. Bien, esta chamarra que tengo puesta en este momento fue la chamarra que le dieron a los chicos y chicas que fueron a representar al Tecnológico a la ciudad de Querétaro, al evento nacional deportivo, que les comento, el Tecnológico de 266 tecnológicos en puntuación general quedó en el cuarto lugar nacional en esta ocasión. El año pasado quedamos quinto en Celaya y en 2015 fuimos campeones nacionales porque la sede la tuvimos aquí y obviamente tuvimos más participación y por puntos fuimos los campeones nacionales. Bien, disciplinas ofrecidas. ¿Qué disciplinas ofrecemos en el área de deportes? Atletismo varonil y femenil. A todos aquellos que corran 100, 200, 400, 800, 1.500, 5.000, 10.000, medio maratón y maratón, aquellos que lancen jabalina, aquellos que lancen bala, aquellos que lancen martillo, aquellos que salten con garrocha, todas esas disciplinas las atiende el atletismo varonil y femenil. Bien, básquetbol, varonil y femenil, también. Béisbol, ahí no tenemos femenil, solo tenemos varonil. ¿Hay béisbolistas por acá? ¿Algún béisbolista? Nada, no puede ser eso. ¿Tú sí? ¿Juegas béisbol? ¿Qué pasó? ¿Sofball mixto? ¿Tenemos chicas sotbolistas o chicos sotbolistas? Tampoco. Uh, va a estar flaca la cita este año. Bueno, no importa, pero ya vimos que futbolistas sí hay. Ok, fútbol, soccer, varonil y femenil. ¿Chicas que juegan fútbol? ¿Alguna chica que juegue fútbol? Nada, correcto. Ya vimos que los chicos que juegan fútbol, ya los mencionamos. ¿Fútbol americano? Acá hay un fútbol de fútbol americano. ¿Estás participando en alguna liga en este momento, hijo? Ok, pues aquí tenemos también el equipo de fútbol americano del TEC. Ok. Bien, karate do, varonil y femenil. ¿Hay karatekas? ¿Chicos o chicas karatekas? No. ¿Gimnasia acrobática? ¿Nada? ¿Tampoco? ¿Sí saben qué es la gimnasia acrobática? No. ¿Sí? ¿No? Bueno. Bien. En gimnasia acrobática tenemos un grupo representativo también. Son así como que las y los porristas. ¿De acuerdo? Hacen una serie de figuras, pirámides, etcétera, con unas motas, las chicas. Los chicos son quienes las tiran al aire, vuelan tres, cuatro metros y caen. Y bueno, está muy bonito. De verdad, a mí me gusta mucho verlo, practicarlo ya a esta edad, pues ya no. ¿Qué tal si quiebro un hueso y luego tardan en pegar? Bien. ¿Gimnasia? ¿Gimnasia rítmica? ¿Hay gimnastas aquí, rítmicas, chicas? Bueno, ustedes no practican ningún deporte. A ver, a ver, vamos a ver. A ver, tablet, tablet. ¿Quién le juega a la tablet? Ahí está, ya alzó su mano una. Este, Xbox. ¿Quién le hace al Xbox? Mira nomás, ahí sí, ¿verdad? Sí, sí. Teléfono celular. ¿Quién no tiene teléfono celular? Uno. Ok. Bien, 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 bien. Tú vives en mi mundo. O sea, es más fácil preguntar quién no tiene teléfono celular en este momento, ¿verdad? Es una herramienta, sí, es una herramienta. ¿Mal utilizada? Sí, mal utilizada a mi punto de vista, ¿verdad? Las redes sociales, no, son aplicaciones. Las redes sociales somos nosotros. Esta es una red social. Esta es una red social. Es el primer semestre del Campus Poniente de las carreras de IG, sistemas y administración. Pero bueno, cuando yo les dé clase, les mostraré esa situación, ¿verdad? Por el momento, natación. Natación. Hay un nadador por allá. Estás en el Club Club. Ya tuviste relación con los del equipo, intégrate, padre. Necesitamos nadadores, sí. Tenis, varonil y femenil. Tenemos tenistas, varones, tenistas, niñas. Nada. Volebol de sala. Uno, dos. Bueno, ustedes seguro ya están con la huesa. Seguro. Lo conocen cuando menos. ¿Conocen a la huesa? No. Bueno, a la huesa le dicen, perdón, es el ingeniero que se encarga de las elecciones de volebol varonil y femenil. Y tenemos volebol de playa. ¿Alguna volebolista también le hacen esa playa? Allá atrás. ¿Quién más levantó su mano? ¿Le hacen a la volebol de playa? ¿Sí? Perfecto. Intégrate. Tenemos dos canchas de volebol de playa en el Campus Norte. Que practican todos los sábados de 8 de la mañana hasta que se vaya el sol. Todo el día están ahí. De verdad. En realidad, somos el equipo femenil de playa. Son tricampeonas nacionales de los intertecnológicos. Tricampeonas. ¿Mandé? No. Por el momento es varonil. Pero si te interesa, hablo con el maestro Diego para que vengas a entrenar con ellos. Y tú dale, mamá. A ver. Estás fuerte. Sí, le entran los golpes. Ya lo vi. Ok. Bien. Esas son las disciplinas ofrecidas en la parte de deportes. Ok. Que por lo que vi. O por lo que sondié. Ni el 10% de los que estamos aquí practica algunas de las disciplinas que nosotros ofertamos. Eso quiere decir. Eso quiere decir. Que arte y cultura el próximo semestre se va a poblar. Porque entonces tenemos artistas. Si no tenemos deportistas, tenemos artistas. No. Pues vamos a ver si es cierto. Bien. Disciplinas ofrecidas en el Departamento de Arte y Cultura. Que ahora en este momento está su servidor por allá. Banda de guerra. Ahora, ¿alguno de ustedes practica o ha practicado, pertenece o ha pertenecido a alguna banda de guerra? Ahí está. Ahí está. Tres, cuatro, cinco. Tenemos material. Perfecto. Me gusta. Bien. ¿Conocen a Felipe? ¿Al maestro Felipe Jiménez? ¿Alguien conoce al maestro Felipe Jiménez? Que es el instructor de la banda de guerra y la escolta, el grupo cívico. Bueno. Bien. Banda de guerra. Tenemos escolta de bandera. ¿Alguien estuvo en el kinder, primaria, secundaria o preparatoria en la escolta? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto. Hombre. Ahora sí vamos de gane. Estamos ganando a los deportistas. Bien. Bueno, chicos, aquellos están invitados, como leímos hace un rato, desde este momento, desde el primer semestre, a sumarse a estos grupos, ¿verdad? Y el próximo semestre, pues bueno, si ustedes ya pertenecen a los grupos representativos, sencillamente es inscribirse a la actividad extraescolar y al término y conclusión del semestre, se les acredita, les doy su carta y se acabó su actividad extraescolar. Ya la tienen, ¿verdad? Y obviamente, si es su gusto, continuar con el grupo representativo. La banda de guerra viaja dos veces al año. El maestro Iván, Iván, a las cinco de la tarde lo encuentras todos los días en la pista de Tardán del Campus Norte. Todos los días. Bien, banda de guerra y escolta, el maestro Felipe Jiménez es el encargado de, y por lo que veo, pues hay un buen número que se puede sumar a este grupo representativo. Hay un selectivo de bandas de guerra en los meses de octubre y o noviembre, dependiendo de la calendarización anual que haga el Tecnológico Nacional de México. Y de ese selectivo, se escogen, de la zona norte, sur y centro, se escogen a los 40 mejores puntajes, que son los que acuden al evento nacional de bandas de guerra y escolta, que se hace en los meses, en el mes de febrero de cada año. Y en esta ocasión, del 21 al 26 de febrero, es en el Instituto Tecnológico de Cancún la sede. El año pasado, en febrero del 2017, nos tocó ir a Hermosillo, Sonora, el año anterior nos tocó en Querétaro, el año anterior nos tocó en Chetumal. Bueno, ahí hemos estado cada año el selectivo cívico, que son 12 cajeros, 12 cornetas, etcétera, 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 bandas de guerra y digo la escolta, son las que van a representar. Bien, tenemos danza folclórica. ¿Quién baila danza folclórica? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Perfecto, ya tenemos para que cuando egresen los que ya están, pues bueno, ustedes vayan surgiendo y o si tienen las aptitudes, como aquí dijimos, pues obviamente se ganan un lugar inmediatamente en el grupo representativo o en el Ballet Folclórico del Tecnológico de Mérida. La maestra Teresita Lizama es la instructora de este caso, Ballet Folclórico también tiene un evento nacional de arte y cultura, que es en el mes de mayo, en esta ocasión, el próximo mayo, no nos han dado la convocatoria, no tenemos fechas, pero es en el Instituto Tecnológico de Durango. Hasta Durango es la ida. El 2017 fue en Orizaba, Veracruz. Bien, tenemos salsa en diferentes horarios. Teníamos un grupo de salsa del Campus Poniente y otro del Campus Norte, pero en esta ocasión, por cuestiones de espacios, repito, se pasó la carrera de sistemas por acá y tuvimos que pasar también el grupo de aquí al Tecnológico los sábados. Pero bueno, hay diferentes horarios. Música latinoamericana. Tenemos un grupo de música latinoamericana. Somos el primer tecnológico que cuenta con un grupo de música latinoamericana. Ellos practican los miércoles de 2 a 4 de la tarde y los horarios ustedes los podrán ver en la página que les voy a decir a continuación. Bien, tenemos rondalla, tenemos una rondalla representativa del Tecnológico de Mérida, que también viaja a los eventos nacionales, ¿verdad? ¿Alguien toca algún instrumento aquí? Guitarra, guitarra eléctrica, timbales, flautas. ¿También, hijo? ¡Levanta tu maestro! ¡Oh, maestro! ¿Qué instrumento, hijo? Guitarra. Ok. ¿Alguien canta? ¿Vocalistas? ¿Alguna chica que le guste? Pero levanta, que yo te vea, eso es todo. Muy bien, correcto. Tenemos prospectos también, entonces, para rondalla. Muy bien. Tenemos pintura, pintura son los miércoles de 11 a 1 y de 1 a 3 y los jueves de 11 a 1 y de 1 a 3. Y tenemos teatro, que todavía no hemos definido los horarios para ver si nos dan el espacio aquí en el Campus Poniente y lo traemos por acá. ¿Alguien le gusta la actuación por acá? Ahí está, una, dos, perfecto. Muy bien. Ok. Pues algunos eventos, si se dan cuenta, eventos deportivos. Aquí estamos en Saltillo, en este, en el 50 aniversario del Tecnológico. Es la delegación que fue y acudió a Saltillo. Es el equipo de vóleybol varonil. Ahí tenemos un cuadro del ballet folclórico, que no solo baila en Yucatán. Tenemos vestimenta del norte y tenemos vestimenta de Veracruz. Tenemos vestimenta de Yucatán. Aquí está la banda de guerra y la escolta. Y que en este año retomamos los eventos cívicos en fechas por informarles, que también tendremos los eventos cívicos aquí en el Campus Poniente, tanto en el norte como aquí. Y pues el equipo de béisbol, que también es representativo nuestro. Ahí está, bueno, esa foto es del, no sé de dónde, del Carta Clara, yo creo. Ya ni lo existe, ¿verdad? Pero bien, esas son las actividades que ofrece el Tecnológico de Mérida en materia extraescolar. Esos son los talleres que se ofrecen y o, en el caso de nosotros, son talleres, en el caso de deportes, son las actividades que les podemos ofrecer como extraescolares, porque contamos con las instalaciones necesarias y suficientes para poderles ofrecer este tipo de actividades. No tenemos otros deportes, creo que hay handball también, unas chicas que tienen un equipo de handball, pero no se ofrece como disciplina, porque, pues bueno, no tenemos las instalaciones necesarias para poder darles ese servicio. Lo que aquí vieron son las actividades en las cuales ustedes, a partir del segundo semestre, se podrán incorporar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, lo voy a repetir, ya lo dije. Bien, si tú desde este momento tienes las aptitudes para pertenecer a algún equipo, grupo representativo del Tecnológico, te presentas con el maestro, soy fulanita de tal, maestro Wilbert, Wilbert se llama, le dicen la huesa, maestro Wilbert, yo juego voleibol, estoy interesado en ver si puedo formar parte de los equipos representativos del Tecnológico. Perfecto, pues ven a entrenar, entrenamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, porque él le entrena todos los días, ¿verdad? Aquí en el auditorio del Campus Norte, vente para que yo vea, etcétera, etcétera. Si en ese momento él considera que tienes todas las aptitudes para formar parte del equipo representativo, inmediatamente te ingresa al equipo representativo. Entonces, ya perteneciendo a los grupos representativos, repito, ya si pertenezco, ya no tengo que venir en los horarios de la actividad extraescolar que yo agarre, porque necesariamente voy a agarrar voleibol, ¿capishe? ¿Por qué? Porque ya estoy representando a la institución de voleibol. Entonces, en ese momento, solo te tienes que dar de alta en el sistema de extraescolares, que es donde ustedes tienen que entrar antes de iniciar su segundo semestre, y ahí subir sus datos, matrícula, nombre, dirección, teléfono, correo, etcétera, todos los datos que le pide la página, para que ustedes se puedan dar de alta, y una vez que estén dados de alta, ya nada más es reportarle al maestro, maestro ya me di de alta, ya estoy inscrito, para que al término y conclusión de su segundo semestre escolar o académico, en extraescolares se emite una calificación, se emite un documento que se te entrega, y ese documento al momento de hacer tu trámite de titulación, te lo van a pedir, ¿correcto? Esa es la dinámica para aquellos que quieran formar parte ya de la escolta, de la banda de guerra, del equipo de fútbol, del equipo de béisbol, del equipo de etcétera, etcétera, de voleibol, atletismo, etcétera, esa es la dinámica, ¿sale? ¿Alguna otra pregunta? Sí, los horarios están en la página, hija, vas a entrar, es un link que es sistema, sistema de actividades, SAES se llama, SAES, sistema de actividades extraescolares, ok, ahí entras, ahí están todas las actividades y todos los horarios con los nombres de los instructores, ¿sale? Ok, ¿sí? No, 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 puedes entrar al taller de música, a que aprendas a tocar guitarra, a que aprendas a tocar, no sé, la trompeta, tengo saxofonistas, o sea, dependiendo de lo que tú pretendes, ok, no necesariamente tienen que saber tocar un instrumento, ¿sí? Porque hay taller de música y hay rondalla que ya es el grupo representativo y tenemos una orquesta jaranera también, ok, ya el maestro Ricardo me pasará sus horarios, el día jueves tengo una reunión, ya subiremos todos los horarios a lo que es la página para que ustedes ya los puedan tener disponibles en el momento que les toque y que les corresponda llevar su actividad extraescolar. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, sí, en este momento el ajedrez quedó en stand-by, pero es un ingeniero de sistemas el que es el instructor de ajedrez, puedes contactarlo, no recuerdo ahorita su nombre, no recuerdo exactamente el nombre del ingeniero en este momento, pero no se está ofreciendo ahorita como taller porque no hay instructor de ajedrez, ¿me explico? No hay instructor, sin embargo el maestro tiene un club de ajedrez del Tecnológico de Mérida, ¿capishe? Ok, en sistemas puedes preguntar por él, aquí. ¿Alguien más? Bien, si no es así, chicos, pues quedo a sus órdenes, soy el maestro Omar Salazar Santana de Actividades Culturales y el ingeniero Rafael Bentata Marín, el jefe del Departamento de Extraescolares, que es el que se encarga de los deportes, les estamos invitando a sumarse a los equipos representativos del Tecnológico de Mérida, como dice nuestro escudo, Inhox Signo Vinces, por este signo vencerás. Buenos días, gracias. Muy buenos días, jóvenes. Estamos aquí, somos de la Coordinación de Lenguas Extranjeras, para darles información sobre los cursos de inglés. Tengo una pregunta para ustedes, escuchen inglés, ¿qué se imaginan? ¿Qué les pasa por la mente? ¿Inglés? Nada. ¿Hay alguna persona aquí que haya llevado cursos de inglés en toda la prepa, que ya hablen inglés? ¿Alguien habla inglés aquí? ¿Sí o no? ¿Inglés es ¿sabes inglés o no sabes? No existe a little, just a little. There isn't. Do you speak English? The answer is yes, no. ¿Alguien habla inglés aquí? Nadie. Bien, vamos a ser breves, no les vamos a quitar mucho su tiempo. Ahorita tenemos las inscripciones abiertas para inglés. Ustedes pueden llevar su inglés desde ahora, del primer semestre. Les cuesta mil pesos el curso, son 90 horas. Ustedes, cuando lleguen al sexto semestre, ya debieron haber terminado con inglés. ¿Por qué? Porque en sexto semestre hay muchas becas para ustedes. Y el que no tiene el nivel de inglés, no se puede ir. Les piden un examen TOEFL de 550 puntos para todas esas becas. Hemos estado del año pasado y el anterior. Varios alumnos se fueron al extranjero con todo pagado, mes y medio. Practican el idioma ahí, toman sus clases también. No tienen que gastar un solo peso, va todo gratis. ¿Les interesa eso? Desde ahora tenemos las inscripciones abiertas. Les voy a dejar un ratito aquí con el profesor José Lugo. Les voy a explicar un poquito de inglés. Sobre todo el tema y por qué es muy importante. ¿Ustedes por qué creen que es importante llevar inglés o no es importante? ¿Es importante o no? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué es muy importante aprender inglés? ¿Por negocio? ¿Qué más? ¿Por un buen trabajo? ¿Por ganar un buen dinero? Si tenemos, terminamos la carrera y no sabemos el idioma inglés y solicitan ingenieros, vamos, tenemos el título, pero no sabemos inglés. ¿Qué sucede? No nos dan el trabajo, aunque yo sea la ingeniera la mejor. Pero si no sabemos inglés, inglés es la base principal del éxito. Les dejo un ratito con el profesor. Cualquier duda pueden preguntarme. ¿Por qué? Hola, good morning. Good morning. ¿Por qué? Ok. So, pretty much the teacher explained a little bit what I am going to be talking about. But before I start, I would like to ask you, how many of you, and I want you to raise your hand if you are able to understand what I'm saying. How many of you? Ok, only two people, three, four, ok, around ten people in this auditorium understand what I'm saying. Ok, the importance of English. We are going to be talking about this. Vamos a estar hablando de la importancia del inglés. ¿Por qué es necesario? Right? Para que ustedes lo entiendan. So, we have here one question. What's the first mental image you have when you hear the word English courses? What is the first? Maybe you have these ones. You're thinking, right? Maybe you're thinking about what's going to happen in an English course. Creo que todos ustedes han tomado cursos de inglés, ya sea en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria. Y pues ahorita, inclusive en la universidad, van a seguir tomando el inglés. ¿A quiénes de ustedes les gusta? Porque pues es válido que no me guste o que sí me guste. ¿A quiénes de ustedes no les gusta el inglés? Levanten la mano. No, no, no es que los vayamos a reprobar o les vamos a decir, sí, por favor, salgan del auditorio. No, no, no. ¿A quiénes no les gusta? ¿A qué se debe que no les guste el inglés? Quizá no tuvieron algún maestro bueno, ¿verdad? Quizá fue demasiado rápido y no le entendí nada. Quizá solamente me decía, trabaja con el libro y no voy a hacer nada más. Se sentaba en su escritorio, feliz de la vida y sin ningún problema. En la prepa, eso sucede. Ok, so now that you have this picture in your mind about the things that you like and about the things that you don't like about the English language, I have something else to show you. So, teacher, please go to the next one. Thank you. Ok, maybe you're imagining this, right? Ah, English is horrible. I don't like it. I'm scared like a little kid, right? When I'm about to go to bed. Or, this is pretty much when you see your final grade. Cuando ven su calificación de inglés, ¿verdad? Ah! Something terrible to deal with. Something impossible. But, believe me, English is wonderful and it's a very useful tool. El tener el idioma inglés es algo que nosotros, todos nosotros necesitamos precisamente ahorita que ya llegaron al nivel universitario. ¿Por qué? Bueno, no sé si sepan, pero a los que les gusta leer noticias internacionales, en Europa, casi todos los alumnos de universidad hablan por lo menos cinco idiomas. O sea, pueden imaginarse hablar cinco idiomas. Es cierto, allí es muy necesario porque los países son pequeños y casi siempre todos los países están rodeados por otros países, ¿verdad? Valga la redundancia. Aquí, en Latinoamérica, pues es más sencillo, no nos piden hablar cinco idiomas, que sería genial hablar cinco idiomas. Sin embargo, con que hablemos el idioma inglés más que suficiente porque tenemos a la primera potencia mundial justo al norte de nosotros, ¿verdad? So, what if... I didn't have a chance to read that. But, and what if I tell you that it's just a key to different opportunities, ¿verdad? This is what we are going to be talking about. So, why are these important opportunities for you, students, university-level students? Okay, so you are not pretty convinced, what kind of person do you want to be? Aquí, ahorita en el auditorio, solamente están sistemas, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No? ¿Cuáles están? Gestión empresarial. Y administración. ¿Quiénes son de gestión empresarial? Levanten la mano. Okay, tenemos algunos. ¿Y administración? Todos los demás. Very good. Interesting. Yes. If you want to be a successful business manager, well, you need English, right? Whether if you're going to work here, maybe you are going to have a company in a touristic place like Cancún or Playa or even here in Mérida, a very touristic place, English is essential, right? So, for example, who have always have this mistake? What's app is the name of the app, right? Ah, pásame tu WhatsApp, right? Clásico. Pero, pues, como nadie les va a corregir, no pasa nada, no les dice nada. But I'm pretty sure you know all these brand names. So we have Facebook, we have Skype, we have the iPod, well, not anymore, right? We have the iPhone, maybe. YouTube, Twitter, Google, right? Those are words that we have adopted from the English country where it comes from. Now, what about these words? Do you know these words? Plasticity, silicon chip, device, processing, socket address, storage, algorithms, domains, server, wireless signal technology, right? Bueno, lo conozco como Wi-Fi. Si no sabían qué significa, wireless signal technologies. Optical communication technologies. Todo lo que, todo el inglés forma parte de nuestra vida diaria. Tanto en las aplicaciones que utilizamos día con día, como mencionó el maestro anterior, en las redes sociales, cosas que hacemos a diario. Siempre necesitamos el inglés. O adoptamos modismos de este idioma. Wasn't it easier this time? That is the question. Cuando ustedes tienen la oportunidad de estudiar inglés y de poder entender lo que una persona está diciendo, es una satisfacción muy, muy gratificante, ¿no es así? O que, por ejemplo, siempre traes a tu compañero o compañera que, ay, pues él sabe inglés, ¿qué dijo? Es que no estoy entendiendo a su conferencia. Ah, ah, eso dijo, gracias. Entonces, imagínense poder entender lo que una persona dice en otro idioma. Very important. So, real life articles, news, books, a whole world of information. But, what are you going to do if you are not able to understand? ¿Cuántos de ustedes, bueno, ahorita todavía están en primer semestre, pero, como ya mencionó el maestro, ustedes van a tener que ir haciendo muchas investigaciones y muchos de estos artículos se encuentran en el idioma inglés. La importancia que nosotros vamos a darle al inglés es indispensable. Precisamente desde ahorita, desde el primer semestre, es importante que empiecen a pensar cuándo voy a tomar inglés. ¿Por qué? Porque conforme va avanzando su carrera, van a tener menos, menos, menos tiempo para llevar esta asignatura. Que, como ya se mencionó, no es obligatoria, pero sí es un requisito fundamental para la titulación. Si ustedes terminan su carrera y no terminaron inglés, no se pueden titular. ¿Ok? Y también, como mencionó el maestro, ya tenemos experiencia en esto. Hay alumnos que egresaron hace tres, cuatro años, pero no tienen su título porque nunca tomaron el curso de inglés. Y ahora que vienen con nosotros y dicen, por favor, queremos tomar el curso de inglés. Ok. ¿En qué día puedes? ¿La mañana o en la tarde? Ah, pues es que no puedo porque en la mañana trabajo y en la tarde tengo que cuidar a mis hijos. Entonces, ¿cuándo vas a poder cursar? ¿Cuándo vas a poder acreditar inglés? Es importante que lo vayamos viendo desde ahorita. So, now, advantages. We're going to be talking about the advantages. Well, we are going to have a wide variety of vocabulary that we can use. Right? We have certification tests that you can take so that you can prove that you know the English language. Algunas de estas ventajas que tenemos es que todos estos cursos que van ustedes a ir llevando, pueden ustedes acreditar una certificación que avale que ustedes dominan el idioma inglés, que es indispensable. So, we have here, studying English is boring, you might think. Right? Eh, I don't need English. No necesito inglés. Aquí todos hablan español y me van a entender. Quizá ustedes piensen así. Quizá es muy válido que ustedes digan, bueno, yo no voy a usar inglés en mi vida. Sin embargo, es un requisito, lo voy a cruzar y voy a terminar con esto. Si ustedes piensan utilizarlo para expandir el campo laboral o las oportunidades que ustedes van a tener en el campo laboral, es igualmente importante. Next one, please. Scholarships. What is scholarships? Anybody knows? Becas, maybe you have heard it before. Becas, right? Becas. Level of English required, B1. Esta es una lista de las becas que el Tecnológico de Mérida cuenta, siempre y cuando cubran con el nivel B1 del Common European Framework. Tienen el A1, A2, B1, B2, que es un nivel intermedio. Si ustedes tienen este nivel, pueden aplicar para cualquiera de estas. We have, todas estas las podemos encontrar en la página y igual, de la misma forma, se requiere, ustedes pueden solicitar la información y se les envía. Next. Not enough? Well, you can face situations like this. Let's see what situations you might face. Okay, when somebody asks you, hey, what time is it? Imagínense que van caminando en el centro y encuentran a un turista y de repente se acerca y les pregunta, hey, how many cousins do you have? Or where were you born? Where are you from? Right? So we have these basic questions that you might think about learning. Es importante que nosotros aprendamos, aunque sea las cosas básicas, para poder comunicarnos y poder expresar nuestras ideas en otro idioma. So we have here the iceberg illusion, maybe you have heard this one before, quizá ya lo hayan escuchado anteriormente. Success is an iceberg, right? What people see, we see, oh, esa persona se ve muy exitosa, de seguro fue muy fácil para él su vida, right? Pero lo que no ven es todo lo que está debajo. La dedication is very important, such as hard work, good habits, of course, disappointment, sacrifices, failure, but it is important that they persist so that they can attain this level of success, right? Todo esto es lo que conlleva al éxito. Dedicación, trabajo duro, motivación, muchas veces vamos a sacrificar cosas, sin embargo va a valer la pena. Estos son los niveles que les comentaba. Tenemos A1, which are the basic levels. A1, A2, B1, preliminary English test. B2, it's actually a pretty good level. First certificate in English, C1 and C2 are the advanced levels, right? Certificate in advanced English and certificate of proficiency in English. And now we have this. If you are not willing to risk the unusual, you will have to settle for the ordinary, which will be really sad, right? We have think, first you think, then you have ideas, then you try, then you do, you do again, or you repeat, right? And she didn't let me finish. Bueno, ahora ya que les hablé un poquito acerca de la importancia del inglés, vamos a hablar acerca de cómo ustedes se pueden acercar y tomar estos cursos. Primero, del 15 al 30 de enero, esta es la convocatoria, la van a ver pegada en las vitrinas y también en la cafetería, nos vamos a encargar de que haya esta información. Dice, coordinación de lenguas extranjeras del Instituto Tecnológico de Mérida, convoca a los estudiantes a las diferentes carreras de primero al sexto semestre, interesados en presentar su examen de ubicación para los cursos de inglés. ¿Por qué es este el examen de ubicación? Hay muchos, como ya los que levantaron la mano, que ya han tomado inglés en alguna ocasión y que creen que tienen algún nivel que no es el básico, que es con el que comenzamos. Si ustedes piensan que tienen un nivel más alto que el básico, les invitamos a que pasen a registrarse del 15 al 30 de enero. Las fechas de aplicación del examen van a ser el 18, el 25 y el 30, en horarios de 9 de la mañana, 12 del día y 2 de la tarde. El costo es de 180. Como ya mencionó la maestra, son seis módulos de inglés que ustedes deben de cubrir a lo largo de la carrera. Si ustedes presentan este examen porque ya tienen conocimientos previos, pueden brincarse uno, dos o tres o hasta más, dependiendo del nivel que tengan. Y esto ya les ahorra, ya tienen ustedes una ganancia, porque cada curso tiene un costo de mil pesos más el libro. Que es el que se está llevando. Ahora, para los que dicen, no, yo nunca llevé inglés o yo nunca aprendí inglés, quiero comenzar desde el principio, quiero aprenderlo bien esta vez. Bueno, esta es la otra convocatoria, que es para este semestre, de enero a julio. Y se convoca a los alumnos que iniciaron en agosto, pero no importa, ustedes también están incluidos, de las diferentes carreras y posgrados, a inscribirse a los cursos de lenguas extranjeras inglés que se ofrecerán durante el semestre enero-junio del 2018. Aquí es por carreras los días de inscripción. Del 10 al 19 de enero entran ingeniería ambiental, electrónica, sistemas, gestión empresarial y administración. ¿Ok? Ustedes vendrían en estas fechas. Horarios del curso, son horarios flexibles. Si ustedes tienen un grupo de 20 personas, ustedes pueden armar su propio horario, ustedes escogen siempre y cuando nos traigan una lista de 20 alumnos que quieran tomar el curso y ustedes escogen en qué horario, puede ser al término de sus clases o como ustedes gusten. De hecho, si ustedes tienen una lista de alumnos, hasta se pueden hacer las gestiones para que tomen aquí, en el campus poniente, sus clases de inglés. ¿Cuáles son los requisitos que deben de tener esta lista? Es el nombre, su carrera, la matrícula y cuál es el horario que ustedes quieran. Si ustedes dicen, no, pues yo lo voy a tomar, quiero ver qué horarios hay, quiero ver a qué hora me voy a inscribir, pueden pasar al campus norte, ahí están las oficinas del centro de idiomas, donde ustedes se pueden inscribir. La maestra creo que les va a decir algunos detalles más sobre esto. Jóvenes, ¿alguna duda de todo lo que habló el profesor con ustedes? Es para el examen, quiero aclararles algo, ese examen que les estamos ofreciendo no es obligatorio, a nadie se le obliga a tomarlo, por eso tiene un costo. Ese es para la persona que en realidad quiere iniciar desde cierto nivel, que no sea el básico. Porque si ustedes se inscriben, como no tienen, si ustedes tienen un documento internacional que avale el idioma que ustedes tienen, o sea, el nivel que tienen, entonces no hay ni un problema. Pero si ustedes no tienen un documento, porque quiero aclararles esto, para la titulación les van a pedir como requisito un documento internacional. El documento internacional, el más económico, que es lo que estamos aplicando ahorita, se llama TOFO. Y ese examen lo aplicamos en el campus norte. El instituto ya es aplicador de esos exámenes, ustedes lo presentan ahí, no hay ni un problema. Tiene un costo de mil pesos. Y tiene dos años de validación. O sea, que a los dos años caduca. ¿Dudas? Dime. Sí, puede ser un Cambridge, como pasaron ahorita ahí, lo pudieron haber visto, está Cambridge. ¿Dudas? ¿Alguien más? En el norte se paga, en recursos financieros. Pero primero, no pueden llegar e ir a pagar primero. Primero pasan a la coordinación de lenguas extranjeras. Es entrando, se van a mano derecha, llegando cerquita del… ¿cómo se llama? Después de vinculación, pero… hay algo más importante ahí. El museo. Antes de llegar al museo, ustedes se dirigen hacia el museo y preguntan, ¿dónde está la coordinación de lenguas extranjeras? Ahí estamos. Es una oficina antes del museo. Ustedes van, se registran, tienen que registrarse para que les puedan cobrar. Si no se registran, no pueden ir a pagar. Tiene que ser con una lista. La lista se las puedo dar yo, ustedes lleven una lista de compañeros. No tiene que ser de la misma carrera. Lo único que sí, tiene que ser para el nivel uno, nivel dos, dependiendo. Y regresamos al tema de los exámenes. El examen vale 180 pesos, pero si ustedes lo requieren, ustedes lo quieren, nadie les está obligando. Si ustedes quieren, empiezan desde básico. Primero, segundo, son seis semestres. Pero si ustedes dicen, yo no quiero empezar desde el básico porque yo sí sé inglés, entonces tomen el examen. Pero si eso es opcional, ya es cosa que ustedes decidan. A nadie se le obliga. Al igual que si ustedes no quieren llevar los cursos en la institución, si quieren ir a otro lado, les va a costar mucho más caro. Porque si se dan cuenta, mil pesos en 90 horas, ¿a cómo les cuesta cada hora de inglés? ¿Dónde les van a cobrar eso? En ningún lugar. Solo en el instituto. Y en el instituto se los cobran así porque son ustedes estudiantes de la institución. Así que ustedes decidan, aprovechen y desde ahorita deben llevar inglés para que cuando estén en el sexto semestre ya han terminado todo el problema con inglés. ¿Más dudas? Las inscripciones ya están abiertas desde ahora. Si ustedes se ponen de acuerdo, no tienen que ir todos hasta ahí. Ponen a una persona que se haga cargo del grupo y esa persona lleva la lista y esa misma persona puede pagar por todos. Los cursos se les puede dar aquí en esta institución. No precisamente ustedes tienen que ir hasta allá. Si es un grupo de 20 personas, aquí mandamos al profesor. Profesor, profesora, lo que sea. También tenemos los cursos, los manejamos también los sábados. Es de ocho a una. Solo vienen en sábado. Pero los sábados siempre son todos allá en el Campus Norte. Y en tres semanas, y aquí se completa un grupo, tres grupos, por grupos están, podemos enviar al profesor acá. Pero tienen que ir ustedes al norte para inscribirse y pagar su curso. ¿Dudas? ¿Dime? Si no lograran formar el grupo de 20 y la mayoría es ahí, las clases serán allá. Si la mayoría es aquí, enviamos al profesor aquí. Así que ustedes deciden. ¿Más dudas? No, ninguna otra duda. Les repito esto nada más para que lo tengan en cuenta. Son seis módulos. Está programado para que ustedes de la mejor forma comiencen de una vez. Porque si llevan uno por semestre, van a terminar en sexto semestre. ¿Ok? Luego van a empezar con actividades como su servicio social, prácticas profesionales. Ya no les va a dar tiempo, van a estar ocupados tanto en la mañana como en la tarde. Entonces, ahorita sí sería bueno, quizá tengan horas libres, algunos días, hay algunos días que salgan temprano o que no tienen clase. Pueden formar un grupo en su mismo salón y se ponen de acuerdo para esto. También tenemos otras facilidades que pues más adelante ustedes las van a ver. Pueden tomar inglés en verano o en invierno. ¿Ok? Pero estos son cursos intensivos de un mes. Nada más es que lo tomen en cuenta. Ya saben dónde se encuentra la coordinación. Es en el Campus Norte. Y una vez más, ¿alguna otra duda? No, pues por nuestra parte sería todo. Thank you very much for your attention. We will see you later on. Buenos días, jóvenes. Mi nombre es Lilia Pereira. Soy la encargada de la biblioteca en este momento. Me acompaña la señora Yasmin. Es parte del equipo de biblioteca. Y la compañera que está haciendo su servicio social, Clarita, les está repartiendo unos folletos. Lo que les venimos a mostrar es qué vamos a encontrar en biblioteca. Exactamente. Pero de qué información impresa tengo y qué información virtual y cómo y qué requisitos necesito para que me lo puedan dar. El Centro de Información lo conocemos coloquialmente en los institutos tecnológicos de Mérida, perdón, en los institutos, en todos los tecnológicos del país conocemos Centro de Información, coloquialmente conocidas bibliotecas. Centro de Información porque ya se reúne en cualquier formato las herramientas para poder realizar la investigación. A ver, ahorita vamos a empezar. ¿Qué hacemos en el… A ver. ¿Qué pasó? No, no entra. La máquina o el USB. Bueno, bueno, vamos a a informarles. En la biblioteca nuestro horario es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche, tanto en el Campus Norte como en el Campus Poniente, aquí donde se van a encontrar ustedes. Ustedes como estudiantes del Tecnológico de Mérida, como la comunidad tecnológica de aquí, pueden consultar en cualquiera de los dos, de las dos bibliotecas. El… Las dos tienen el mismo horario. ¿Cuál es la diferencia de la biblioteca central que viene siendo la que está en el Campus Norte a la que ustedes tienen? En el Campus Norte se concentran bibliografía de todas las carreras, incluso las que se encuentran acá. Las del Campus Poniente solo vamos a encontrar bibliografía de las áreas de estudio que se imparten en este tecnológico. Estamos hablando que van a encontrar bibliografía de IGE, Ingeniería en Gestión Empresarial, de la Licenciatura en Administración y de sistemas. ¿No hay nadie de sistemas hoy? Ah, pues, si me estaba olvidando, me debieron soplar por allá. Sí, de Ingeniería y todo lo que es del área de sistemas. Yo les decía, bueno, en el Campus Norte, si yo no tengo acá, yo consulto mi catálogo, el catálogo es un catálogo automatizado que cuando consultan ustedes van a poder ver la información de los libros que se encuentran en toda la biblioteca y les van a indicar en qué biblioteca está, si se encuentra en el Campus Norte o se encuentra en el Campus Poniente. Ustedes pueden ir a consultar, no quedan libros aquí en mi campus, pero estoy viendo que en el campus de las 60 hay libros disponibles. entonces acudir al Campus de las 60 me identifico como estudiante del tecnológico y voy a poder tener también los libros impresos. La biblioteca se divide en biblioteca física y en biblioteca virtual, la que le estamos hablando ahorita donde estamos de la biblioteca, les estoy explicando ahorita la biblioteca física, lo que yo puedo tocar. Bueno, ¿alguien trajo una laptop que me preste? Ah, ya la consiguieron, ahí está, ya aquí el maestro nos dejó su laptop. Muchas gracias. Bueno, a ver esto. Las papeletas que tienen ahorita en la mano es lo que vamos a hablar en la segunda parte de la biblioteca, la más emocionante, lo que ustedes son los sitios seguros donde van a navegar para poder encontrar su información, es la biblioteca virtual. Lo que les decían los compañeros anteriores del idioma inglés es sumamente importante, ¿sí? Que desde ahorita elevemos nuestro nivel de inglés y si no, no bloquearnos al no me gusta y no lo hago. es importante porque vuelvo a recalcar, desde este momento la información, si ustedes quieren tener información actualizada, la van a tener en el idioma inglés. Los autores o los investigadores, los autores que publican en libros y los investigadores que publican en artículos de revista, los editoriales se lo piden en el idioma inglés porque es el idioma universal y después la editorial va a traducirla, la traducción que nosotros recibimos en nuestro idioma puede tener un desfase hasta de dos años. O sea, en lo que salió la primera edición en el idioma inglés, yo voy a verla en el idioma español dos años posteriores, es una información actualizada, es una información actual, si es actualizada porque está en el parámetro de cinco años que se le da de vigencia a una información, pero no es actual, no confundan, los de sistemas, escuchen, y los de IGE y también todas las carreras, tienen que ver algo de lo que es electrónico y lo que es de sistemas, todos los días está saliendo información nueva, lo que es de industria, de IGE, todos los días sale un artículo nuevo o un libro que ha sido revisado y modificado en algún capítulo y todo va a salir en inglés. por eso la importancia de que en este momento vayamos buscando alternativas para estudiar en inglés, aquí el tecnológico les ofrece estos talleres, también lo pueden estudiar de manera virtual, también pueden buscarlo en las becas, pueden buscar el CEP inglés que ofrece la CEP, cuál es la diferencia que lo van a llevar virtual, aquí es de manera presencial y los que tenemos mucha dificultad para aprenderlo se nos facilita más tenerlo presencial que llevarlo en línea. Volvemos, aquí es la bienvenida al centro de información, el centro de información se llama Antonio Medisbolio, está formado por dos bibliotecas, el Campus Norte y el Campus Poniente, siguiente, en el Campus Norte, el el siguiente, ¿cuál es su objetivo de la biblioteca? ¿sí? Satisfacer sus necesidades de información bibliográfica y documental, que apoyen los programas de estudio actuales que ustedes están cursando, con el objetivo de propiciar que ustedes egresen con habilidades y destrezas necesarias para su desarrollo laboral. Siguiente, mi misión, la misión de la biblioteca, volvemos a recalcar, darle los servicios y recursos de información que apoyen sus programas académicos. y nuestra visión que tengamos las mejores colecciones, tratar de tener las, no tratar, tener las mejores colecciones de ciencia y tecnología, ¿sí? en el sureste del país. La biblioteca siempre está actualizando o checando los planes de estudio para que tengamos la bibliografía actual, no los bibliotecarios pedimos, creemos, ah, este libro me gusta porque está re bonito, ya lo vi en la librería, está re bonita su imagen en la portada, no, le pedimos a los, a los maestros de cada carrera que chequen su bibliografía y nos sugieran que se les, y nos pidan qué es lo que van a adquirir para apoyarse en la, en la, en su materia, ¿sí? y de esa manera nosotros compramos, muchas veces llegan y dicen el maestro maneja el libro de administración de MUCH, ¿sí? y resulta que llegan a la biblioteca y no está, no lo tenemos, no es porque nosotros no querramos, es que a veces no están ni en el plan de estudios y el maestro no nos ha solicitado, entonces, no, o hay otros maestros que tienen su libro con lo que ellos documentan sus materias, pero a ustedes les sugieren que vean otra bibliografía, ¿sí? Entonces, si no localizan un libro que el maestro les está solicitando, deben acercarse al módulo y comentárselo al bibliotecario que no localizan el libro, el bibliotecario va a tomar los datos de qué maestro está dando la cátedra, se los está pidiendo y acudimos a platicar con él para una posible comp, una posible adquisición. ¿Por qué? Para poder tener todas las colecciones donde vamos a hacer que ustedes tengan la habilidad y la destreza lo que pedíamos para que tengan su recurso de información, para su formación profesional. Siguiente. Siguiente. Ahí está. El centro de información es un instrumento indispensable, esta es la conclusión para el ejercicio de las funciones de investigación, enseñanza y difusión de la información. Su objetivo es muy… tenemos que estar recalcando que es apoyar los planes y programas de estudio. Siguiente. Siguiente. Ahora, ¿cuáles son las instalaciones del centro de información? Las instalaciones están divididas en dos, en el campus norte, que ya la conocen con Foninscribirse, y el campus poniente. Tenemos dos bibliotecas, una en el norte y una en el poniente. Siguiente. La entrada principal del campus poniente, ¿sí? Entramos aquí en la entrada principal al tecnológico, de mano izquierda pasamos la cafetería y el último edificio del lado derecho, esa es la biblioteca. Estamos enfrentito de las canchas de básquetbol. ¿Qué me encuentro en esta área? La área administrativa se encuentra dentro de donde se encuentra la estantería o libreros. Allá se encuentran las dos, en la mañana se encuentra la señorita Alejandra Negróe y por la tarde la señora Ruth Correa. Los servicios y el área de servicios usuarios son en la parte donde se encuentran los libreros hay una un área donde pueden con su laptop puedan trabajar. Siguiente. Y tiene sus dos cubículos de estudio, ¿sí? Que se les presta cuando van a hacer tareas de equipo a partir de cinco hasta ocho personas. y la parte central es la donde se encuentran las mesas, son mesas para cuatro personas donde puedan poder, podrán realizar sus tareas y al fondo también tenemos unos pequeños cubículos de estudio individual. Siguiente. El área de cómputo donde van a realizar sus tareas está en la parte del fondo, al lado derecho hay un área para laptop y del lado izquierdo se encuentran las computadoras que ustedes podrán solicitar para realizar sus tareas o para navegar en la biblioteca virtual. Siguiente. Tanto en el campus norte como en el campus poniente tenemos una sesión de periódicos y cuáles son los periódicos que adquirimos para que ustedes estén informados de lo que está pasando en el estado y en el estado y en el país e internacionalmente son el diario Yucatán el milenio y el por esto. No traemos el ¿cómo se llama? el chile ni adquirimos el otro. ¿Por qué? Porque hemos analizado que son periódicos sensacionalistas y amarillistas no nos dan mucha información más que sus fotografías macabras. La siguiente sesión es un exhibidor de títulos nuevos que es lo que adquirimos y que solicitaron los maestros se adquirió y ya van a estar en circulación para que ustedes puedan prestarlos. Siguiente. Tanto en el campus norte como en el poniente tenemos un área donde se almacenan las mochilas y las bolsas es el mochilero en el mochilero allá donde dejamos nuestras pertenencias procuren que dentro de su bolsa no deje nada de valor o sea ¿qué llama el valor? sus carteras sus teléfonos celulares o sus laptops ¿sí? no podemos controlar la entrada no conocemos a todos los alumnos y de repente llega gente extraña con ciertas mañas de prestar lo que no es suyo entonces sí por favor no deje nada de valor porque la biblioteca no se hace responsable el del lado de la pantalla del lado derecho de ustedes se encuentran los catálogos un catálogo es para el catálogo de consulta para saber qué bibliografía tenemos en formato impreso y el que está a un lado es para que ustedes pongan su entrada y cuando salen indiquen qué servicios requirieron de biblioteca esto nos permite llevar la estadística para ir cada semestre mejorando nuestros servicios de acuerdo a la demanda que tenemos de las áreas de estudio siguiente a lo que les decía no dejar celulares ni laptop ni carteras nada que sea de valor porque la biblioteca no se hace responsable siguiente ahora les vamos a presentar la Antonio Mediz Bolio que también esperamos que nos visiten también pueden utilizar las instalaciones que se encuentran allá es una biblioteca un poquito más amplia que esta esta es la entrada principal estamos casi juntito al auditorio cuando vayan allá a su deporte pueden pasar y conocerla siguiente el el módulo si se fijan el módulo de atención allá les van el préstamo para libros a domicilio fotocopio para uso de clase en la parte de atrás se encuentran los libreros y a un costado se encuentran las mesas de consulta que le llamamos esa área de consulta donde ustedes van a bajar el libro checar si es la información que necesitan y determinar qué tipo de uso le van a dar si es un préstamo a domicilio o qué tipo de préstamo van a realizar fotocopia préstamo de sala o para préstamo de clase la sala de consulta y estantería antes de ingresar les vuelvo a las salas deben dejar sus mochilas en la estantería si no les van a pedir que salgan nuevamente y dejen sus mochilas siguiente a los servicios de estantería física en la biblioteca es dejar su mochila en el mochilero registrar su entrada en el catálogo de entradas y salidas y antes de pasar y eso es para cualquier biblioteca antes de entrar a una biblioteca debemos realizar la consulta en los catálogos si se encuentra la información solicitada muchas veces llegan y nos dicen entran están dando vueltas 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 ya perdieron media hora nosotros nos estamos fijando no se acercan al módulo nos tienen miedo creen que les vamos a morder o algo así pero no no hacemos nada tenemos mala cara pero no no mordemos nos acercamos a ustedes y les preguntamos ¿qué necesitas? ya recorriste como tres o cuatro veces el pasillo ya está plano el pasillo nos acercamos a ustedes y les preguntamos ¿qué requieres? es que el libro que me mandaron a buscar o que voy a necesitar para estudiar no lo localizo ya tienes la clasificación no pero sé que es de color azul de color azul hay un montón de color los que no hemos encuadernado que son las encuadernaciones en negro los que quedan pues hay azules verdes amarillos pero por montones les preguntamos hoy y el autor no me acuerdo maestra pero es de color azul bueno seguimos investigando el título no lo apunté y vuelvo a insistir que es de color azul entonces lo que llegamos es preguntarles ¿qué materia te lo en qué material vas a investigar? ¿qué te está marcando? tu investigación lo leemos y sacamos la temática y entonces ya les podemos guiar un poco más porque resulta que lo que el chico estaba buscando es cómo se hace una ficha bibliográfica y tenemos cinco autores dentro de la biblioteca pero resulta que de los cinco autores todos ya se mandaron encuadernar y están de negro ninguno está de azul resulta que lo único que estaba buscando era el fundamentos de investigación y tenemos y tenemos a César Bernal tenemos a Hernández Samperi no me viene a la mente a los otros tres pero lo que le iba a llevar diez minutos ya nos llevó a lo mejor hasta una hora lograr sacar y ver qué es lo que necesitaba por eso la importancia que se acerquen siempre a su módulo a su catálogo de consulta ir a la estantería no lo localizo inmediatamente ir con el bibliotecario para que les apoye cuando yo ya encontré mi libro yo voy a ver para qué me va a servir o sea cómo lo voy a sacar de la biblioteca porque ya sé para qué me va a servir para mi investigación pero cómo lo voy a pedir en la biblioteca me tengo que identificar con la credencial de la escuela es que todavía soy un usuario nuevo soy nuevo de nuevo ingreso no tengo todavía credencial bueno trae tu IFE es que también perdí mi IFE porque se los di ahorita que vienen las elecciones no me lo devolvieron suele pasar en Yucatán no pero sí en otros estados lo hemos escuchado si ya manejas tu licencia y si no pues sí les pedimos que traigan algún documento a veces de la biblioteca anterior de su escuela anterior tienen todavía su creencia algo que los identifique pero son los casos sumamente así de que no tienes nada para identificarte ¿no? o todavía no he cumplido 18 y no tengo ni siquiera mi INE entonces si hemos tenido alumnos que ingresan desde los 17 años todavía no tienen su INE entonces son casos especiales excepcionales que se les da la facilidad para que puedan estudiar no hay eso de que lleguen al salón de clase y que digan allá las brujas y los demonios de allá de la biblioteca no me quisieron dar el libro porque no llevé mi credencial no, no hay les damos todas las facilidades siempre y cuando se acerquen a nosotros y nos platiquen la situación ahora ¿de qué tengo que estar pendiente? de la devolución de mi libro tienen unas papeletas donde les indican la fecha en que deben devolver el libro cuando lleguemos a las sanciones van a ver por qué siguiente esta es la papeleta nosotros les anotamos cuando les damos el libro les anotamos la fecha un favor más cuando antes de que saquen el libro y se hagan responsables de ese documento revísenlo que no esté rota la hoja que no esté manchado hagan la observación al bibliotecario si cuando nosotros recibamos el libro encontramos alguna anomalía dentro del libro que suponemos no estaba ustedes tendrán que ser responsables de ese documento y deberán devolver un título igual de la última edición de ese autor entonces por favor revisen los documentos empiécese a acostumbrar que todo documento debemos revisar las condiciones en que nos están dando ¿por qué? porque ustedes son los responsables ¿sí? bueno ya me checaron mi papeleta ya tengo mi fecha en que lo debo entregar se les da por tres días hábiles y debe ser entregado el día en que les fue anotado tienen hasta ese día si yo terminé el mismo día lo devuelvo si lo termina el día siguiente lo puedo devolver porque su fecha límite es la que le tienen indicado dentro de la papeleta siguiente siguiente ahora ¿cómo está formada la biblioteca? ¿qué personas estamos allá? ¿quiénes somos? somos toda la biblioteca está comprometida somos un equipo de trabajo comprometido para que ustedes puedan obtener su información y si no enseñarle los caminos donde lo pueden localizar siguiente en este momento una servidora Lilia Pereira estoy encargada de la biblioteca tengo a mi cargo a tres jefes de oficina que en el área de organización bibliográfica se encuentra el licenciado David Nadal que tiene a su vez tres personas que lo ayudan en las labores diarias de catalogación y clasificación y adquisición de material bibliográfico que es la señorita Erika Martínez la psicóloga Lina Aguilar y la señora Gloria Castillo el 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 de atención a usuarios que es el área principal donde ustedes solicitan la información se encuentra la de encargado en este momento el maestro Adair Briseño Gómez y sus y sus ayudantes en los módulos de atención se encuentra la 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 señora Marina Villanueva la señora Lili Cobos por la mañana y aquí este la señora Yasmin Aldana que por omisión no 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 la pusimos en el organigrama pero es parte del equipo el y por la tarde en el estoy hablando del campus norte y por la tarde se encuentra el señor Raúl Montaño y el señor Moisés aquí en el campus poniente en el turno matutino se encuentra la la señorita Alejandra Negroes Etina y por la tarde la señora Ruth 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 Correa que acaba de ingresar al tecnológico y en la que nos apoya en el turno vespertino y en la oficina de servicios especializados se encuentra la bióloga Verónica Cupul y la señora Rosa Canché ahora siguiente que se hace en esos en cada una de estas oficinas en la anterior en la oficina de organización bibliográfica como les les dije está es el que se encarga de adquirir y habilitar los libros siguiente se cierra el habilitar los libros de del para que puedan salir en circulación en la oficina de atención a usuarios creo que tiene tiempo en la oficina de atención de usuarios que la de en medio son los que prestan son los que encargados de prestar y orientar al alumno para poder tener la información para su investigación ya sea de manera impresa que son los tenemos libros revistas tesis manuales y los de formato virtual indicarles dónde pueden encontrarlo y la tercera oficina que viene siendo la de consulta especializada en las 60 ahorita por falta de espacio no hemos podido traerles la información pero en las 60 en la parte de la planta alta del lado izquierdo se encuentra esa oficina donde están concentradas las tesis de todos sus compañeros que ya se titularon las enciclopedias y los manuales y las revistas de cada una de las carreras que por su valor tenemos que resguardarlas por eso por eso las tenemos en esa área y también se encuentran los cds de los libros hay libros que actualmente traen sus apoyos educativos para que puedan hacer sus pruebas y todo de una manera más interactiva entender la temática que están estudiando en la planta alta se encuentra y del lado izquierdo se encuentra el centro de cómputo entrando del lado izquierdo el centro de cómputo donde las máquinas están a su disposición para que realicen tareas y para que puedan los que no tengan laptop y necesiten hacer investigaciones o más bien no tengan internet en su casa y quieran bajar información de la biblioteca virtual también puede ser ocupada de esa área aquí en el campus poniente solo tenemos lo que viene siendo el centro de cómputo donde van a poder realizar esto no tenemos manuales todavía no hemos podido traerles sus manuales porque no tenemos el espacio tendrían que ir a consultarlo a las 60 siguiente ¿qué horario tenemos en el campus los mismos lunes a viernes de 8 a 8 de la noche qué días no laboramos los únicos días que no laboramos son los marcados por la SEP y bueno y los que el sindicato solicite para hacer sus juntas sindicales ¿cuáles son los días hábiles que marca las inhábiles que marca la SEP siguiente el 5 de febrero que les recordamos es el aniversario de la constitución mexicana el 9 de marzo que no es natalicio de Benito Juárez pero nos los dan porque son corrimientos y así lo dispusieron en el Senado porque el natalicio de Benito Juárez les recuerdo es el 21 de marzo pero nos dan el 9 del 26 al 30 de marzo y del 2 al 6 de abril van a ser nuestras vacaciones de Semana Santa siguiente el primero de mayo día del trabajo y la última que vamos a tener y es donde tenemos que festejar más es el 15 de mayo no se les olvide ese día traen flores traen manzanas no es cierto nada más es día del maestro siguiente usuarios ¿quiénes son usuarios? ¿a quiénes les llamamos usuarios en la biblioteca? tenemos dos tipos los usuarios externos y los usuarios internos ¿quiénes son los internos? todos los el personal docente administrativo investigadores y todos los alumnos sean de nivel licenciatura ingeniería o posgrado que están inscritos actualmente están vigentes cursando alguna carrera dentro del tecnológico de Mérida ¿quiénes son los usuarios externos? todo aquel que no pertenezca a la comunidad tecnológica del tecnológico de Mérida ¿sí? siguiente ¿a qué tenemos derechos los internos? tienen todos los derechos de los servicios del centro de información siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos los usuarios externos sólo podrán consultar y sacar fotocopia ahora como usuario interno ¿qué tengo que hacer para poder gozar de todos los servicios de biblioteca los servicios de biblioteca jóvenes no sólo es prestar libros los servicios de biblioteca es prestar los libros las computadoras los cubículos y entonces les pedimos que cada semestre acudan a darse de alta que están vigentes todavía como estudiantes del tecnológico de Mérida para que se les pueda proporcionar ese servicio ¿cuándo lo hacemos? desde el primer semestre acuérdense cuando se inscribieron les dimos una papeletita donde llenaron sus datos ya están ustedes en la base de datos ¿cuál es el siguiente paso? que cuando entren el día 22 acudan a la biblioteca y verifiquen que sus datos son correctos para que no tengan ningún problema para poder realizar préstamos o solicitar servicios de la biblioteca siguiente ¿cómo lo hago? ustedes llenaron una papeleta se les dio un formato la llenaron ¿sí? y pudieron tener acceso el a partir del segundo semestre ustedes tendrán que acudir a la biblioteca con su con su creencial de la escuela o su IFE y su horario para poderse actualizar esta fecha la vamos a tener hasta el 23 de marzo después de esta fecha ya se cierra el catálogo y ya no van a estar inscritos dentro de la ya no van a tener poder gozar de los servicios que les ofrece la biblioteca solo van a poder utilizar las salas para hacer sus consultas y estudiar dentro de ellas el préstamo a domicilio y a fotocopia ya no lo van a tener ni se les va a poder prestar computadoras ciertas se les va limitando los préstamos siguiente esta es la papeleta todos la llenaron todos llenaron la papeleta si alguien no llenó este documento a partir del 22 acudan a la biblioteca para que les den de alta ahora sí vamos a necesitar que lleven ya su horario y una identificación para que les puedan inscribir siguiente para tener uso del servicio quienes cualquier alumno de cualquier semestre de cualquiera necesitan lo siguiente volvemos a partir del segundo semestre cada semestre deberán ir a decir si están vigentes acudir a la biblioteca se les actualiza sus datos y podrán volver a tener servicios siguiente si no me doy de alta pierdo el derecho acceso a las áreas de biblioteca aquí no es a las áreas aquí pierden la oportunidad de sacar documentos a domicilio para fotocopia los servicios de cubículo los servicios de cómputo ya no van a tener incluso para que se les preste el borrador tienen que estar vigentes el borrador para que borren el pintarrón aquí de la biblioteca tienen que estar vigentes si no no se les presta para cuando acudan al cubículo como se me acordó deben llevar su marcador pintarrón lo único que les podemos proporcionar nosotros es el borrador para el pintarrón siguiente 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 bueno para administrar la biblioteca nos apoyamos en un software este software de biblioteca se llama SIABUC SIABUC 9 es un administrador de biblioteca donde podemos sacar donde tenemos el archivo de ustedes de cada uno de ustedes tenemos el archivo de todos los libros de los nueve mil títulos que tenemos con los casi ya veinte mil ejemplares tenemos las tesis o sea todo está automatizado ¿quién hizo este software? este es un sistema de administración de bibliotecas que hizo la universidad de Colima y que nos las proporciona para que podamos también nosotros o sea compartimos información para que podamos administrarla es de las administradoras que menos cuestan y que están más adaptadas a las necesidades de una biblioteca siguiente nos ayuda en nuestras labores cotidianas ¿en qué les va a ayudar a ustedes este software? entrar a un módulo que se llama consulta donde ustedes van a sacar la clasificación y de una manera rápida al ir a la estantería van a obtener su libro porque cada libro tiene un lugar único dentro de la estantería siguiente ahora lo que siempre nos preguntamos si ese libro es rojo es café es verde o de qué color es no nos preguntamos dónde se encuentra el libro del autor con tal título lo localizo en el catálogo automatizado y esta es la pantalla que nosotros vamos a visualizar en esta pantalla siempre debemos ver que antes de empezar diga tipo de material cualquier tipo o sea yo quiero saber dentro de la biblioteca qué información hay referente a un título en diferentes formatos cuáles son los formatos de manera virtual de manera empresa pueden ser las revistas las tesis los libros y de manera virtual en donde se encuentra si se encuentra en el Conricit que es un consorcio o se encuentra en Springer entonces que me muestre cualquier formato y donde dice biblioteca debe decir cualquier biblioteca cuando yo voy a buscar información en la parte amarilla pongo la palabra ya sea el autor o el título o el tema que estoy localizando le doy buscar y me va a desplegar la siguiente pantalla todos se quedan en esta parte no hemos terminado de realizar la búsqueda si es cierto que del lado izquierdo me dice clasificación y eso es lo que yo debo apuntar o a buscar en estantería pero debo acostumbrarme también a ir a buscar a que me muestre la ficha para que yo pueda ver cuántos libros hay de ese de ese autor o de ese tema qué ediciones hay y en dónde se encuentra si el libro está en el campus norte o si lo tienen los dos campus o sólo está en una biblioteca entonces debemos llegar al siguiente paso que se llama buscar mostrar ficha para que yo pueda ver dónde se encuentra el libro también al mostrar ficha yo voy a saber si el documento además trae un apoyo educativo o sea si trae CD aquí sólo me está mostrando en esta pantalla la clasificación que es lo que voy a buscar en la estantería y el título y el autor hasta allá todavía no veo la otra parte que es la ficha bibliográfica también al irse a mostrar ficha acuérdense que para que un documento tenga una tarea tenga validez debemos tomar la fuente de dónde agarramos la información y los maestros nos piden al menos aquí en el campus poniente un estilo de para que yo la ficha bibliográfica yo le ponga el estilo de él se me fue el nombre el estilo de la sí el estilo es ándale el estilo es APA él me va a estructurar la ficha y de la ficha yo voy a sacar ciertos datos que me van a servir para estructurarlo ya no lo tienen que hacer jóvenes ya el módulo el de consulta te lo da ya te lo acomoda para que cuando tú hagas la investigación en tu tarea pongas de dónde tomaste la información no van a poner la información la tomé de la biblioteca no tienen que poner de qué libro qué autor de qué año qué edición son los datos que les piden siguiente bueno qué encuentro cómo lo cómo lo localizo dentro de la estantería nosotros utilizamos las bibliotecas del tecnológico como las de la universidad hemos unificado criterios para que cuando ustedes acudan porque pueden acudir a la biblioteca de la Wadi pueden acudir a la Marista pueden acudir a la de la Mayap y les van a prestar el libro para que consulten dentro de sus instalaciones y le puedan sacar copia a sus capítulos ellos también pueden acudir hacia nosotros y proporcionarles la información por eso hemos unificado criterios para que se maneje la misma manera en que vamos a ver la etiqueta los que acostumbraban ir a la biblioteca en la prepa o en la secundaria ellos llevan un sistema que se llama D-Way y si era solo numérico y que le daba hasta la vuelta a todo el libro porque ya no daban los dígitos nosotros llevamos este sistema porque es alfanumérico es más amigable para su búsqueda la etiqueta la vemos inmediatamente al frente del lomo no le da la vuelta a toda la pasta tiene sus beneficios cada una de las partes de esta ficha signográfica esta etiqueta signográfica tiene un porqué la parte donde están las letras nos indican qué área de la ciencia de estudio es los números qué tema específico dentro del área dentro del área de las ciencias está ocupando el tercer renglón es el número del autor los autores también llevan tienen números para que los podamos localizar fácilmente el año de la publicación el número de la edición y el código de inventario eso es lo que significa esta ficha esto se los preguntan fundamentos de investigación esta parte por eso se las ponemos es para porque nadie no los explica ni en la primaria ni en la secundaria ni en la prepa porque vemos tantos numeritos y letras en una etiqueta bueno este es el porqué una vez que yo ya tengo esto yo ya lo clasifique y lo catalogé lo llevo a la estantería y el libro va a ocupar un lugar único para que sea su pronta recuperación cuando necesiten los usuarios realizar localizarlo siguiente ahora cómo lo localizo en la estantería la estantería son anaqueles de arriba abajo cómo lo voy a localizar para localizar un documento es les digo es como el diccionario empiezo con la primera letra la combinación después los números después paso a los números y así voy localizando la etiqueta y va de izquierda a derecha de arriba a abajo de manera zigzag termino en la parte inferior y empiezo nuevamente en la parte superior de izquierda a derecha de arriba a abajo en zigzag así de dificultoso está siguiente ¿qué servicios proporciona esta nos proporciona la biblioteca préstamo de libros a domicilio préstamos para sala préstamos para fotocopia cubículos de estudio individual cubículos de estudio en grupo sala de lectura sección de periódicos y la hemeroteca la hemeroteca son las revistas y los que con las tecnológicas de cada una de las carreras en formato impreso siguiente siguiente yo ya sé todos los beneficios bueno existe un reglamento que tenemos que cumplir para que todos compartamos la información y vivamos en bienestar ¿cuál es este reglamento? tiene tres puntos el primero es el siguiente controles ¿cuáles controles hay para poderles dar el servicio? ¿qué conducta debemos seguir dentro de la biblioteca? y la última en que no queremos llegar son las sanciones los controles ¿cuáles son los controles? ¿cuál es mi préstamo externo? el préstamo externo para libros impresos es que tú puedes tener hasta tres libros de diferente autor con diferente título pero que no sean del mismo tema porque me dicen yo voy a llevar tres de administración y tienen diferente autor sí pero la temática es la misma tenemos que darle la oportunidad a todos los alumnos no tenemos un libro para en formato impreso no tenemos un libro para cada alumno tenemos solo un título con nosotros en biblioteca le llamamos copia que son cuatro ejemplares un total de cinco cinco libros por alumno por este por título sí entonces tenemos que irlo compartiendo ¿cuánta duración del préstamo lo puedo tener de uno o hasta tres días hábiles siguiente ahí lo puedo renovar hasta dos veces los ejemplares uno no salen a domicilio excepto que se acerquen al bibliotecario le expliquen que hay otras ediciones más antiguas y si lo consideran el bibliotecario les va a permitir sacar la edición más antigua si se encuentra el tema que ustedes van a investigar lo podrán llevar y solo se les presta por 24 horas o sea que el día que se lo prestan al día siguiente deberán devolverlo antes de las 10 de la mañana ni siquiera 24 lo llevo a las bueno si 24 horas el máximo de tiempo que lo van a poder tener siguiente siguiente libros de lectura el usuario puede obtener el libro por un lapso de 15 días estos son de cultura general son libros que es para esparcimiento para que para fomentarles nuevamente revivarles el hábito de la lectura siguiente lo pueden renovar pueden llevar un libro y renovarlo una vez o sea lo van a tener por 30 días la conducta siguiente qué conducta debo seguir siempre me debo identificar cuando el bibliotecario lo requiera no debo introducir alimentos y bebidas esto es muy importante solo se les permite introducir agua su coca su cristal o su pepsi o su juguito no lo saquen en la biblioteca tendrán que salir de la biblioteca y consumirlo igual es con los alimentos ¿por qué? porque las migajitas y los líquidos que caen atraen animalitos nocivos para la biblioteca llámese hormigas cucarachas roedores al no encontrar qué consumir se van a comernos nuestras hojas no las pican un libro que ya esté picado lo tenemos que sacar de circulación que ya tenga huellas de huequitos que se lo están comiendo porque si no nos invade toda la biblioteca entonces por eso hacemos mucho hincapié en no introducir alimentos ni bebidas no debemos fumar dentro de la de la biblioteca incluso dentro de las instalaciones les pedimos que no fumen y hablar en voz alta pueden conversar ponerse de acuerdo pero háganlo en tono moderado porque si no interrumpimos al compañero es inevitable ¿sí? si yo estoy conversando o poniéndonos de acuerdo en voz alta todos como parabólica nos dirigimos la mirada no queremos saber el chisme es la condición humana enseguida vemos que están platicando y ya interrumpes lo que yo estaba haciendo pierdo mi concentración entonces por eso les pedimos que cuando hablen traten de acercarse para no alzar mucho la voz las salas de consulta o de estudio o de lectura y los cubículos no podemos utilizarlo como taller de dibujo ¿sí? muchas veces llevan sus dibujos y la pintura que utilizan mancha la mesa el siguiente alumno que viene sienta su libreta o su laptop y se va con el sello les pedimos que nos lo utilicen para armar componentes bueno acá los de sistemas utilizan mucho para armar sus dispositivos y utilizan el cautín y nos queman la mesa ¿sí? entonces no podemos utilizar esa área pueden utilizar los kioscos o ir a su área en sus laboratorios sus mesas son especiales para evitar estos accidentes materiales riesgosos que pongan en peligro a los a los demás usuarios para los químicos nos ha tocado en biblioteca que hacen sus experimentos y de repente huele a rayos no sabemos ni qué pasó de repente oímos una explosión de algo y pensamos que está quemando la biblioteca algún químico está allá haciendo sus experimentos no eso háganlo en sus laboratorios por favor y no por favor estamos muy aburridos y tenemos el vicio bueno no todos afortunadamente pero si nos ha tocado que como estamos muy aburridos empezamos a poner corazoncitos en la mesa sí cierto la mesa es de madera pero no es para poner dedicatorias de cualquier índole ni pintar corazoncitos ni poner incluso hemos encontrado fórmulas completas porque iba a haber examen allá y alguien puso su fórmula creo que no le tocó su mesa esa mesa que nos grabó entonces evítenlo porque cuando van los otros compañeros a hacer sus tareas ya salen todas temblorosas sus hojas y al alumno que se le descubre tiene que reponer ese equipo que daño o esa mesa que daño el siguiente otra conducta que debemos evitar siguiente y que lo hacen porque constantemente sentarse de manera informal evítenos que nos tengamos que acercar y pedirles que bajen sus pies o que se sienten en posición de yoga no sé como el flor de loto no sé como le llaman porque cuando tú te quitas tú pusiste los pies sobre el asiento te vas se te olvidó sacudirlo viene el compañero o compañera se sienta y también se lleva la marca del zapato entonces evitemos esas y no ese lugar es por cortesía a los demás compañeros porque es un área que se comparte pues vamos a evitarlo por favor no se acuesten en mesas o en el piso pueden estar muy cansados jóvenes pero no es una la biblioteca no es área para no tenemos un área que puedan prestarse para su descanso acérquense al bibliotecario y coméntenlo con él les damos no somos malos les damos hasta 20 minutos para que descanse ya después de ese tiempo si les pedimos que ya hagan ejercicio para volver a prestar atención a sus tareas por favor no podemos se recuestan en la mesa y pues ya el espacio no puede ser ocupado para el estudio entonces por eso les pedimos que si les consideramos sabemos que en épocas de examen no duermen entonces si y no presentan solo un examen un día a veces hasta dos o tres y sabemos que están muy cansados pero también comprendan que el espacio es muy pequeño y necesitamos compartirlo con todos entonces si eviten lo más posible de tomarlo como área de descanso y no dejar basura lo que lleven siempre hay botes cercanos si no lo veo lo llevo dentro de mi mochile y el primer bote cuando yo salga yo lo deposite no es solo para la biblioteca jóvenes es para toda la institución es muy desagradable que seamos universitarios no solo nosotros estamos viene mucha gente de fuera y encontremos botellas papeles y todo por todo por todo el campus no solo aquí también allá en las 60 pasa mucho entonces evitemos si tengo una botella que se me esté resbalando de mis dedos y si se llegó a resbalar recojamosla y metamos en los botes y en la biblioteca si terminé de trabajar recoger el poquito de la vez tajamos o la o la goma recogerlo y ponerlo y depositarlo en el bote cuando entren a la biblioteca les pedimos que pongan no lo apaguen sabemos que no lo van a apagar sus celulares pónganlo en modo vibrador no lo dejen en las mochilas porque los mochileros además que se los pueden sustraer como van a vibrar de veras nos asustamos con eso de que tiembla en Yucatán ya nos asusta ese sonido que empiecen a moverse los anaqueles después resulta que no era el temblor sino que era solo el celular que nos dejaron por favor tienen que ponerlo en modo de vibración para que no interrumpan a sus compañeros si eso es lo que está pasando en Yucatán eso que está vibrando es donde dejan sus celulares creen sus papás que está temblando y las manifestaciones contrarias a la moral yo sé que las manifestaciones de cariño que están allá apachaditos en la biblioteca no se permite si pueden salir allá les tenemos puesto banquitas hagan su visita no se los vamos a prohibir pero dentro de la biblioteca no lo vamos a permitir otra de las manifestaciones contra la moral de veras no nos gusta que en la biblioteca allá sí se los recalgo porque se van a acercar los bibliotecarios somos puras personas viejitas allá no somos de la época de ustedes no nos gusta que se llamen bueyes que se llamen hay otra palabra que utilizan también no jóvenes si tienen apodos que no sean tan feos por favor no debe ser tratamos de evitarlo usen su nombre por favor está muy bonito a los papás nos costó mucho trabajo primero decidirlo y después ponérselos no sabíamos cada de qué tenían entonces usen su nombre de pila y las sanciones esta es la parte que no queremos que lleguen pero hay que saberlas si yo no devuelvo un documento o no devuelvo el libro me van a sancionar la primera vez por cinco días hábiles si si yo vuelvo a caer en una segunda sanción me van a poner diez días hábiles y si por cada día que no llegó el documento pero si yo reincido en una tercera ocasión me van a suspender un semestre todo el resto del semestre y si no devuelvo el libro por más de treinta días voy a tener que reponer o sea voy a devolver el libro y además donar un libro a la biblioteca y se se le suspenderá también por el resto del semestre acá hay que tener un poquito si tú eso pasa en los en los en los exámenes de la última unidad nos devuelven el libro un mes después treinta días después y ya va a terminar el semestre efectivo se lo recibimos pero la sanción se las aplicamos cuando entremos o sea que todo el siguiente semestre se van a quedar oiga maestra es que usted dijo por el periodo faltante sí pero no consideramos que te lleve acá tenemos que hacer una modificación incluso en el reglamento que es todo un semestre son noventa días que te van a suspender y además tendrás que reponer un título nuevo para poder tener servicio otra de esto se va a servicios escolares se va a su en el caso de nosotros como personal del del tecnológico a recursos humanos en el caso de ustedes cuando se quieran inscribir el siguiente semestre no les van a dejar inscribir si no donaron el libro a la biblioteca también cuando se van a titular muchos dicen ah pues no regreso a la biblioteca y se acabó cuando se no se trata de eso cuando regresan tratamos de formar personas responsables estamos formando no tratamos formando personas responsables y si de este momento tú no te haces responsable de tus actos que va a pasar cuando seas profesionista entonces si tengo un derecho también tengo una obligación si yo llego a culminar mi semestre debí un libro en la biblioteca no lo devolví si tuve una sanción de 30 días y no doné el libro cuando me voy a titular que siempre nada más les dan ocho días o sea en la fecha más próxima es tal ocho días antes voy corriendo a reunir todos mis documentos para entregarlos llegan a biblioteca con su hoja de no adeudo y les dicen no joven no te puedo dar la firma porque tú debes un libro debes debiste donar un libro de este tal fecha entonces empezamos a buscar primero al de organización bibliográfica para que les diga qué título van a comprar y después van a la librería y no hay el título tienen que pedirlo a México por la librería para que se los traiga y lo que faltaba ocho días resulta que les llevo un mes para que se puedan titular entonces si evitamos caer en sanciones nada de esto nos va a pasar si llegamos a tener una sanción tratar de cumplir con la obligación que nos que nos pusieron en esa sanción en el tiempo que nos fue este notificado siguiente siguiente es siguiente es la de titulación que ya les dije bueno ya saben si yo incurro en alguna anomalía cuando venga el proceso de titulación es donde mis trámites se van a ver interrumpidos siguiente tenemos un tenemos un taller de lectura en las 60 todavía no lo hemos podido aplicar aquí en el campus poniente no una no tenemos el espacio y dos carecemos de personal entonces el hay un taller de lectura que les va a permitir a ustedes volver a retomar ese hábito tenemos libros fuera de lo que son sus áreas de estudio tenemos de ciencia ficción de superación personal de literatura de poesía tenemos un poquito de todo para que ustedes vayan teniendo el hábito si ustedes se inscriben que buscamos con el taller de lectura siguiente que ustedes puedan adquirir si un tono de voz adecuado un volumen adecuado velocidad ritmo y articulación fuerza y motivación al realizar una lectura si y también nos va a permitir poder hablar en público y otro lo más importante poder ejercitar este musculito del cerebro para que podamos tener un mejor análisis y comprensión de lo que estamos leyendo también buscamos que ustedes disfruten la lectura que pierdan el miedo de hablar en voz alta y aumentar su vocabulario siguiente el taller de lectura tiene los siguientes objetivos desarrollar actitudes positivas conocer las diferentes técnicas y estrategias de metodologías para hábitos de lectura y propiciar incrementar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación no sólo tenemos formatos impresos sino que debemos saber navegar dentro del internet el alumno quienes se pueden inscribir los alumnos del primero a sexto semestre acá dice que les guste la lectura no yo creo que lo correcto es que queramos conocer y hacernos más ágiles en la lectura si me debo inscribir cada semestre los horarios se publican en la biblioteca en la primera fase es para que se inscriban los facilitadores los que les van a conducir en lo de la lectura y posteriormente los alumnos cada curso va a constar de ocho sesiones cómo están divididas las sesiones dos horas a la semana dos horas una vez a la semana el horario es de nueve a cinco de lunes a viernes en la biblioteca en la planta baja del campus poniente de norte vuelvo a recalcar los alumnos deben estar de primero a sexto semestre y lo que procuramos es fomentar el gusto por la lectura si tú cumples con todos los requisitos ¿por qué? porque se se va valorando cada uno de los puntos anteriores si ustedes cumplen con esos puntos van a tener derecho a un crédito que esto les va a servir para ir juntando los créditos que necesitan para titularse ¿hasta acá hay alguna pregunta? ¿puedo continuar? bueno ya vimos la parte virtual la parte física ahorita viene la más emocionante y esta ¿por qué les llamo que es la más emocionante? porque es la que donde navegan en internet y es la formación más actualizada que tenemos además aquí no hay sanciones si bueno si nosotros hacemos buen uso de las plataformas no vamos a tener ninguna sanción esta biblioteca a diferencia de la otra que trabaja de lunes a viernes de 7 de 8 de la mañana a 8 de la noche esta biblioteca trabaja 24 horas los 365 días del año ¿sí? y de los ¿cuántos títulos les dije que había en biblioteca? ¿se acuerdan? ¿alguien se acuerda del número de títulos que hay en biblioteca? 9 mil y un poquito más aquí en libros y electrónicos tenemos 31 mil libros para ustedes y de revistas electrónicas tenemos más de un millón en la biblioteca en formato impreso solo tenemos 11 otra esta biblioteca ¿sí? me va a llevar a un sitio seguro de manera automática no tengo que estar identificando ¿será seguro? ¿será de un editorial? ¿será de una asociación? ¿quién habrá publicado? ¿conocerán a este autor? ¿sí? no esta ya no las da ya nos lleva a sitio seguro también esta biblioteca me da los estilos de mi ficha bibliográfica yo la pueda poner mi referencia era la palabra mi referencia de mi ficha bibliográfica sacar la referencia bibliográfica igual aquí ya me lo dan en automático ¿cómo entro? la anterior la biblioteca está dividida en libros electrónicos que es de Springer editorial Springer y revistas electrónicas que es un consorcio nacional de que tenemos 60 editoriales que nos proporcionan revistas siguiente ¿cómo entro? libros electrónicos como libros como revistas yo puedo entrar con la liga con la dirección electrónica del tecnológico ir al acceso al portal y si yo ya tengo mi nombre y mi contraseña le doy click y me va a llevar inmediatamente acá me identifico como alumno siguiente le damos alumno pongo usuario mi contraseña me voy a conectar y yo ya voy a visualizar esta página joven esta página es la más importante son sus documentos son sus documentos personales cuando ustedes entren a la editorial ya sea de libros o ya sea del conricit procuren abrir una pestaña nueva o sea que te van a poner en la palabra le dan click derecho les dice abrir nueva pestaña y abran una pestaña en la parte superior si no lo hacen y abren directamente desde esta página cuando terminen deberán retroceder las las páginas los archivos y desconectarse si no se desconectan su archivo personal queda abierto cualquier alumno si o cualquier alumno que entre después de ustedes va a ver su archivo va a ver su nombre y si es una persona pues esperemos que no haya maliciosos ni que estén haciendo ociosidades puede darle hasta de baja y la baja es total y cuando tú vayas a reclamar no vamos a averiguar si tú lo hiciste es que deje abierto la página y lo hicieron no podemos volverlos a inscribir por eso es importante y les hago mucho hincapié cuando entren a la biblioteca virtual si si lo hacen desde las letras azules que regresen cuando terminen a la página principal del portal y le den desconectar que está en la página superior si no desde que entren con botón derecho abren una nueva pestaña que les va a llevar a la editorial siguiente le damos en este caso springer esto es lo que yo voy a ver me voy a identificar como alumno en la parte de arriba hay una palabra que es conectar le doy enter me conecto porque yo estoy viendo la entrada y me iría nada más siguiente y voy a poner eso está en las papeletas que les di si si en la red dice libros electrónicos yo voy a poner el correo electrónico de la biblioteca la contraseña que es la palabra springer nada más que las vocales son con número si y ya entro no le cambies ya entro ya me identifico como centro de información que me va a permitir descargar el documento el libro en su totalidad sin ningún costo si en caso bueno en otras bibliotecas hemos escuchado que no pueden abrir su portal no pueden abrir su página el TEC no pasa pero si en alguna ocasión llegara a pasar que el que el servidor no sirve no esté funcionando del TEC yo puedo entrar con el acceso con la dirección electrónica a la editorial springer y también identificarme como alumno y poder descargar un libro sin costo alguno siguiente una vez que yo entro yo voy a ver esta página pongo el correo electrónico de la biblioteca el password le damos siguiente siguiente y ya entonces yo debo en la parte superior que diga centro de información seguir viendo la palabra idmerida y ya me va a permitir descargar el libro siguiente que debo quitar normalmente aparece con esta marquita que dice no viles desmarcar el filtro de búsqueda de capítulos siempre va a aparecer como capítulos pero si yo quiero ver todo lo que me está proporcionando la editorial tengo que quitar la crucecita igual en la donde dice preview tengo que quitar la palomita para que me diga solo lo que adquirió el tecnológico esta empresa maneja más de 10 mil de más de de 3 millones de documentos el tecnológico solo adquirió 31 mil de todos esos documentos siguiente si yo le doy al logo de la empresa me va a aparecer esta 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 portada en esta portada yo igual voy a seguir identificando centro de información y Mérida y me va a mostrar en la parte del medio las novedades lo que está saliendo al público y del lado izquierdo todas las bibliotecas todas las virtuales del lado izquierdo tienen su menú esta editorial nos pone por disciplina o sea por ciencia de estudio yo puedo abrir y me va a dar todo lo que tiene esta disciplina siguiente al Springer cuenta con títulos en inglés y en alemán ¿vieron por qué la importancia del inglés? todas las bibliotecas virtuales su información viene en inglés porque es la información actualizada aquí algo les decían muy podemos leerlo lo puedo escribir lo puedo comprender la lectura y la escritura pero hay una ahorita que nos está pegando muy fuerte es que también lo debo hablar para poder interactuar con mis iguales cuando estoy en una empresa o sea que para hablarlo pues voy a tener estos semestres para escribirlo y leerlo si todavía no tengo esa habilidad también tengo que llevar un curso de inglés ¿por qué tenemos libros solo en biblioteca virtual en inglés? porque somos una institución de calidad con carreras certificadas ¿qué quiere decir esto? que yo para poder para que los alumnos tengan mejor preparación yo les tengo que proporcionar el idioma universal la información actualizada y por eso se adquiere la biblioteca virtual en este idioma si hay ediciones en español en otras editoriales y les vuelvo a recalcar si yo lo adquiero en español ya no tenemos una información actualizada para eso están los impresos el Springer ya tengo para todas las diferentes carreras siguiente puedo descargar el libro completo o por capítulos siguiente me permite como lo hago pongo la expresión quito las palomitas y ya me dice cuántos capítulos tengo a mí la palomita como la crucecita y yo ya puedo ver qué tiene el tecnológico a su disposición en el momento que se hizo hace un año esta pantalla pues el tecnológico sólo tenía 739 mil 965 capítulos de libro para todas las carreras del tecnológico teníamos 714 mil 119 artículos conferencias de trabajo 439 mil referencias de trabajos de investigación 436 mil libros 31 mil ahorita ya tenemos 33 mil libros series de libros revistas protocolos lo tenemos también por disciplina yo puedo buscar un título y irlo refinando mi búsqueda por disciplina por subdisciplina y vienen en idioma inglés siguiente yo pongo la información que deseo en inglés lo tengo que escribir en inglés allá si puedo usar el traductor de google allá mi santo y devocionario lo puedo utilizar porque son palabras pequeñas cuando debemos tener mucho cuidado en los traductores cuando son contenidos muy grandes acuérdense que las palabras científicas el traductor es máquina no tiene no 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 va las palabras que el vocabulario que se utilice dentro de una carrera no lo va a poder utilizar y les puede cambiar todo el contenido de una información por eso tienen que tener mucho cuidado cuando usan los traductores incluso a veces en la formación de oraciones yo lo pongo en español cuando lo me lo pido que me lo dé en inglés me da otra cosa entonces tenemos que tener cuidado de cómo estructuramos una oración en idioma inglés bueno pero si es muy general podemos utilizar el traductor lo copio lo pego y me va a dar una búsqueda básica de todo lo que encuentra de esta palabra siguiente yo puedo limitar mi búsqueda yo ya encontré en este caso fue ingeniería eléctrica y tiene para ingeniería eléctrica 166 mil documentos de información pero si yo quiero refinar mi búsqueda hacerla más pequeña me voy a buscar por disciplina y yo ya puedo pedirle yo quiero que del área de eléctrica o de electrónica solo me dé la parte que se está manejando en el área de computación o solo lo que se aplica en el área en la ciencia de estudios de química o de física entonces yo puedo ir haciendo tan pequeña mi búsqueda combinando los los este refinando esta búsqueda por disciplina siguiente por disciplina y por subdisciplina siguiente si yo ya encontré la información pero resulta que me dio en un ejemplo 100 títulos y no tengo el momento ahorita para revisarlo pero ya lo localicé si yo puedo descargar un excel guardarlo y posteriormente hacer la búsqueda y no empezar desde de nuevo desde un principio y si ya perdí media hora tratando de localizar la información siguiente este es el excel si yo me voy a la dirección electrónica con control supreme puedo ir siguiente al libro si me va a llevar al libro encuentro la información está la portada y el título del libro me dice que yo puedo descargar lo siguiente desde lo que es me dice la en los valores que tiene el libro en las citas cuántas veces ha sido nombrado el libro si yo en cuánto pesa el libro y yo voy a determinar si bajo todo el libro o solo el capítulo siguiente puedes visualizar también en la métrica las descargas que ha tenido el libro mientras un libro más veces ha sido citado un libro quiere decir que pues el investigador o el autor este tiene dentro de su área de estudio una mayor importancia siguiente el cuánto pesa las citas nuevamente las revisiones mencionado y cuántas veces ha sido leído siguiente la tabla de contenido siguiente y en la tabla de contenido yo ya voy a determinar descargo todo el título o me voy solo por capítulos yo ya ya decido qué voy a hacer si descargo todo el libro o por capítulos jóvenes acostúmbrense a tener ya en su USB una biblioteca virtual abranle una carpeta el libro que están bajando lo pongan para qué materia les va a servir o el capítulo para qué les va a servir porque si no llenan todo su USB y después ya no saben dónde van a llevar cada documento siguiente hago la descarga en la descarga me da la introducción del libro me da siguiente la ficha bibliográfica en qué materias qué temas es el que está abarcando este libro siguiente el autor de qué país es siguiente la información bibliográfica detallada yo quiero que me dé todo el detalle de la ficha bibliográfica para que yo saque en este caso Springer todavía no nos da el estilo APA pero si yo quiero formar mi referencia bibliográfica me voy información detallada y me va a mostrar toda la ficha y de la ficha yo puedo sacar la referencia en estilo APA siguiente aquí está la ficha bibliográfica de esta ficha bibliográfica yo voy a sacar el estilo siguiente esta es la vista yo puedo ver de una manera rápida el libro siguiente y eso es todo lo que de una manera aquí es así como una brocha muy gordota que le estamos diciendo aquí estoy ¿cuál va a seguir el siguiente paso? ir a la biblioteca y o solicitar al maestro a los de fundamentos de investigación que nos inviten para que vengamos y entonces ya en el centro de cómputo podamos trabajar e ir navegando dentro de estas páginas sin embargo en lo que eso llegamos toda esta semana pueden ustedes entrar e irle picando a ver a dónde van a llegar la editorial no va a hablar a la biblioteca y decir que los alumnos del tecnológico le están haciendo muchas cosquillas no al contrario para nos nos avisan de que si está siendo usada la plataforma entonces ahorita es el tanto de esta de libros electrónicos como ahorita la que vamos a ver de revistas electrónicas esta semana que no han empezado las clases entren a investigar qué hay y hasta dónde llega revistas electrónicas lo mismo entramos a través del portal seguimos le damos enter me identifico me voy a revistas electrónicas apretó botón derecho abro una pestaña nueva siguiente si yo quiero navegar dentro de mi casa para poder en esta en este consorcio si hay algo un punto clave para tener acceso remoto y poder bajar la información en pdf de los artículos tengo que tener acceso remoto si no tengo acceso remoto tendré que venir a la biblioteca para que me proporcionen una computadora y yo pueda bajar el artículo o sea tendré que depender de un horario a diferencia de que si tengo el acceso remoto yo puedo entrar inscribirme esperar los 14 días que piden y posterior a esa fecha todos los artículos que yo necesite que estén dentro de las editoriales que tiene el tecnológico yo pueda bajar la información siguiente esta es la página del conricit tenemos un buscador todos los mensajes que es el conricit hay un área de capacitación donde ustedes de manera autodidacta se pueden capacitar nos dan los avisos lo puedo buscar por editorial puede entrar por acceso abierto y sitios web los accesos son los open acts que ustedes manejan los sitios web seguros que son instituciones asociaciones y editoriales confiables para ya no estar en el rincón de envago ni buenas tareas ni cual otra altaringa y muchas más en la todas las que aparecen muchas de las que aparecen en la primera página de google no son sitios seguros hay que saberlos identificar alguien a partir de la primera ha pasado a la página 2 porque si ven en la parte inferior dice de la página 1 a la página 28 seguramente que los sitios seguros están a partir de la página 17 17 en adelante entonces nunca vamos a llegar siempre nos vamos a quedar en el primer lugar en la primera página que es el sitio comercial facebook y todos estos ¿no? que nos dicen que son sitios seguros no, no jóvenes allá cualquiera puede entrar en la parte inferior siguiente hay otros botoncitos bueno ya les dije la búsqueda editorial el acceso abierto en las noticias en la parte inferior anterior hay varios botoncitos el primero es el gestor de citas o sea que cuando yo estoy haciendo un documento en Word yo puedo no sé si se han fijado que dice referencias en la parte inferior del menú bueno yo puedo inscribirme en este en este gestor porque hay varios el conricid nos proporciona una Mendeley pero hay Zapatero hay hay otras donde el el hay uno el Ednot Ednot es otro ¿sí? son gestores de referencias que nos proporcionan si yo me inscribo cuando yo esté buscando artículos dentro de una página o en el caso del conricid yo pueda marcarlos e inmediatamente me lleva a mi página a Word y me los va ordenando o sea yo ya no lo tengo que construir yo solo le digo qué estilo quiero mi referencia y me los va ordenando conforme yo vaya sacando los artículos yo ya saqué de este artículo de este libro cierta información y quiero que aparezca su referencia solo lo marco y me inmediatamente me lo pone en un Word bueno si después de todo ese artículo no lo voy a tomar lo borro de mi página Word y no pasó nada peor es cuando y no sucede ya van a presentar su tesis y están apurados de que les abramos la biblioteca ¿sí? porque se les olvidó poner la referencia sin referencia no te van a aceptar el documento incluso en las tareas ¿sí? cuando usan formato impreso y cuando usan formato virtual se les olvidó cómo localizarlo entonces van a la biblioteca para que les ayudemos pero si ya ya se van atrasando sus procesos el siguiente los otros dos son herramientas que nos evitan el plagio cuando yo estoy haciendo mi documento residencia llámese proyecto de investigación y quiero ver si todo mi documento está bien referenciado de todas las citas que tomé o todas las partes que tomé de un libro de un artículo lo tengo manifestado dentro de mi documento lo uso cualquiera de estos dos identificadores coloco mi información y me va a sacar me va identificando qué partes omití de omití poner la referencia eso lo utilizan mucho los maestros cuando están haciendo las revisiones de sus trabajos y los investigadores cuando van a publicar ahora cómo obtengo mi acceso remoto aquí si presten atención porque lo van a hacer hoy porque porque tarda 15 días en que les llegue su nombre y su contraseña ese nombre y contraseña es único no lo pueden cambiar solo el congresif se los da y en fundamentos de investigación les van a pedir que lleven artículos y cada artículo mínimo 10 cada artículo les va a costar si no están inscritos y no pueden bajar el pdf les va a costar entre 20 el costo mínimo de un artículo son 20 dólares si entonces si lo tenemos gratis porque vamos a perder la oportunidad esto es un tip que les doy yo entro eso está en sus hojitas está en las hojitas que les di impresas de revistas yo voy a donde la bolita azul que dice acceso remoto si si la bolita ya cambió de color solo tienen que localizar la que diga acceso remoto que está en la parte inferior de la hoja le damos enter siguiente y les va a aparecer este formulario lo van a llenar son datos de ustedes en la parte donde quiero que le pongan cuando se identifiquen como institución deberán teclear instituto tecnológico de Mérida en la parte de tipo de usuario pónganse como estudiantes en la parte de matrícula la cuenta que les tienen proporcionado el número de que cuenta ya todos tienen su matrícula ya se inscribieron en el horario está su matrícula el tipo de identificación van a irse no pongan nada en su RFC pasen a donde dice tipo de identificación y donde dice van a abrir la carpeta y van a identificar CURP y allá van a copiar el CURP que tienen dentro de su IFE o en su tarjetita de CURP que tienen entre sus documentos personales después se van que son del estado de Yucatán son estudiantes del estado de Yucatán el sexo correo personal y donde dice correo institucional no van a poner nada los estudiantes los únicos que tienen correo institucional son los investigadores nivel de escolaridad estudiantes de licenciatura hay de posgrado hay investigadores no pongan lo que no les corresponde porque aquí los documentos se envían de acuerdo a las áreas de estudio entonces cuando cruce la información el CONRICIT no les va a encontrar en las hojas de posgrado y no les va a dar el servicio entonces sí por favor después dice dependencia o facultad otra vez vuelven a teclear Instituto Tecnológico de Mérida nosotros no tenemos aunque hay dos campus no los tenemos identificados como sucede en la UAR y que hay campus de ciencias sociales matemáticas no nosotros seguimos siendo administrativamente Instituto Tecnológico de Mérida después donde dice no soy robot identifique como humanos para que les den entrada dice aceptar las condiciones siguiente aceptan las condiciones y lo envían inmediatamente a su correo electrónico o les va a aparecer en la página donde estén trabajando les va a dar su nombre y su contraseña les va a indicar que tienen hasta 14 días para utilizarlo para poder empezar a utilizarlo si después de esos 14 días no logran entrar ustedes diario van a intentarlo pero si pasaron 14 días y no les logró entrar deberán inscribirles les mando un correo electrónico que es soporte técnico del CONRICIT manifestar que les enviaron su nombre y contraseña pero no han podido tener acceso para que les puedan validar ya lo intentaron y tampoco tuvieron respuesta entonces acuden a la biblioteca para que nosotros por vía telefónica lo solicitemos ya teniendo su nombre y su contraseña vuelvo hasta 14 días pueden pasar para poderlo utilizar ¿qué voy a hacer ahorita? mis pruebas yo puedo navegar puedo ver hasta donde me lleva la única diferencia que como estoy fuera de la biblioteca no me va a permitir bajar el pdf y si va a tener un costo siguiente yo ingreso ya estoy en mi casa o ya estoy dentro del tecnológico y quiero no quiero ir a la biblioteca estoy en la cafetería voy a consultar pongo mi nombre y contraseña siguiente que me proporcionó el CONRICIT y me lleva a esta página esta página también tiene sus carpetitas ¿sí? está siguiente búsqueda básica que es utilizar el la cajita de búsqueda como Google así rectangular para que no se pierdan ir por abrir la pestaña de revistas alto libros si me dice dónde se encuentran los libros más no me proporciona el pdf ¿para qué me serviría esto? tanto libros como revistas sea formato impreso o sea formato virtual me indica dónde se encuentra acudo copio la ficha bibliográfica se la traigo al bibliotecario y nosotros nos encargamos de conseguir el capítulo que es de su interés y se los traemos se llama préstamo interbibliotecario si es virtual si ya la escuela la escuela o facultad que lo que lo publicó lo tiene en formato virtual nos los va a enviar en 24 horas si es impreso pues si tenemos nosotros que acudir a hacer la solicitud pagar las copias el importe de las copias va a cargo de ustedes ¿sí? se va y se obtiene si está dentro de Mérida si el libro se encuentra en otra parte de la república también nos los pueden prestar incluso todo el libro lo que nos piden es que la guía ustedes tendrían que correr con ese gasto si ya la biblioteca no puede correr podemos hacer el servicio de préstamo interbibliotecario que no tenga costo lo que tenga costo corre por su cuenta bueno búsqueda por editorial nos muestra las cuando abrimos este de búsqueda por editorial nos muestra todas las bibliotecas de la zona sur sureste que que tienen pueden tener la información que ustedes están buscando nada más que localizando solo que nosotros en el TEC para bajar los pdf solo tenemos seis sin embargo compartimos las 66 editoriales que hay en todo el país un portal de revistas que nos muestra por ciencias de estudio y índice de citas cuántas veces ha sido citado un artículo siguiente si yo le pongo un tema de búsqueda si lo pongo en español me va a dar muy limitado el número solo lo que haya lo que ya en este momento tenga traducción si yo lo pongo en inglés me va a buscar todo lo que esté referente va a ser un número mayor de artículos me voy a buscar siguiente y me va a aparecer esta ficha lo que yo les decía del lado izquierdo está el menú de filtro y puedo hacer tan pequeña mi búsqueda como yo desee solo esta palabra de ciencias ciencia de qué de biología luminosas en las ciencias quién sé qué es esto pero ese tema que pusieron yo solo de allá tuve cinco mil seiscientos catorce resultados esos resultados están divididos en artículos boletines informativos reseñas de libros libros referencias y muchos más en las disciplinas yo puedo ir nombrando en qué disciplinas voy a ir buscándolo para ser más mi búsqueda sea más limitada siguiente y limito mi búsqueda tipos de contenidos disciplinas fechas de publicación y términos temáticos siguiente me ordena cuando aparece la información está ordenada por relevancia mientras más veces que ha sido citado cuántas veces ha sido citado el artículo y nos muestra siguiente yo puedo ver la vista previa que es el resumen de la información me da el resumen la ficha bibliográfica si si yo le doy enter siguiente si la ficha bibliográfica siguiente número de veces que fue citado el libro las veces que se mencionó en las redes sociales las barras de opciones bueno antes de pasar a a a la referencia bibliográfica a la cita bibliográfica en la parte superior tiene una barra de opciones la primera opción es un vínculo que me da para que yo lo pueda mandar por correo electrónico o yo lo pueda mandar por las redes sociales yo aparte de facebook de veras y twitter no sabía que habían otras y hay un montón un montón de de maneras de chismear no tiene diferente por ejemplo like and dean es solo para autores o sea cada quien tiene están puestas las redes sociales para el tipo de información que tú quieras obtener pero pero se encuentra facebook y yo puedo compartir en cualquier red social aparte del correo electrónico puedo compartir la información en las comillas nos muestran la manera en que yo voy a citar voy a hacer mi referencia bibliográfica en qué estilo siguiente obtener la liga del artículo siguiente y escoger obtengo la liga del artículo para mandarlo por correo electrónico o escojo y puedo escoger dentro de esa liga el formato en que quiero citarlo o sea que cuando yo se lo mande lo comparta con mi compañero porque es trabajo en equipo y él lo lee y saquemos un análisis yo ya le puedo enviar hasta la cita bibliográfica siguiente ¿cómo lo hago? le doy enter a las comillas en la parte derecha hay una flechita hacia abajo le localizo el tipo de cita me estructura la cita la copio la pego y se la envío a mi compañero siguiente lo puede enviar lo envío al correo electrónico y la última carpeta es una carpeta de guardado pero este guardado es temporal si yo dejo allá cuando yo cierre la página se pierde la información ¿qué les pedimos? descarguenlo y guárdenlo en su USB siguiente yo puedo visualizar el texto completo siguiente dándole clip como lo dice la palabra texto completo en línea o desde las letras de color azul siguiente y vamos a llegar a la página de la editorial y en la página de la editorial yo puedo descargar el PDF me lo indica en la parte inferior el formato en lo que lo quiero descargar siguiente le damos al PDF la barra de herramientas igual tiene su barra de herramientas que puedo bajar gratuitamente la cita puedo compartirla con un colega ordenarla yo puedo navegar y interactuar son páginas para interactuar siguiente descargo el PDF en este caso fue EBSCO siguiente le pido que me lo descargue en texto completo la otra no avanzó bueno volvemos a recordar las barras de tarea siguiente y yo puedo si yo quiero descargar en Gaeli que es otra editorial también tiene sus herramientas todas tienen sus herramientas porque pusimos la diferencia entre EBSCO y esta no hemos logrado que todas las editoriales nos pongan del lado izquierdo su barra de herramientas pero todas tienen barra de herramientas para hacer la búsqueda llegar a nuestro objetivo de una manera más rápida siguiente yo ya decidí descargar la información puedo bajar el pdf siguiente y este es el artículo una vez que yo tenga el artículo yo lo guardo en mi usb acuérdense poner para qué materia me va a servir porque posteriormente que lo descargue yo voy a determinar si lo imprimo lo guardo lo leo solo lo bajo bueno yo voy a saber qué voy a hacer con él siguiente él se la barrita de descarga sí y vean si yo estoy en una página yo ya vi todo y estoy en una página que no tiene el tecnológico de Mérida me va a decir bueno quieres ese artículo y no entras y no tienes contraseña o tu institución no tiene este editorial pues yo sí te lo puedo proporcionar en este caso solo cuesta 40 dólares si si el autor es de Europa o Rusia cuánto nos va a costar dólar nos lo cobran en euros y si casualidad el autor es de Inglaterra nos lo cobran por liras ay qué bueno dices ojalá que sea chino es más baja su moneda o sea menos menor que el peso no señores se los cobran en dólares al investigador oriental o de Asia su artículo se lo pagan en dólar en dólar estadounidense entonces sí aunque estén al otro lado del mundo siempre lo vamos a pagar en dólar si yo ya tengo mi nombre y contraseña pues no voy a tener ninguna dificultad bueno resulta que yo quiero ese artículo tengo nombre y contraseña pero no el tecnológico no tiene la editorial que es lo que tengo que hacer copiar la ficha bibliográfica pongo mi nombre mi matrícula la carrera y lo llevo a la biblioteca para que el bibliotecario se encargue de enviarles a su correo electrónico el artículo que están solicitando ver identificar qué escuela tiene esta editorial siguiente sin usuario y contraseña vuelvo a decir va a tener costo el documento siguiente bueno por último los servicios de consulta especializada en la biblioteca solo se encuentra en la biblioteca del campus norte en esta biblioteca vamos a tener las tesis el INEGI enciclopedias manuales revistas y CD de las carreras que están cursando si yo quiero obtener orientación sobre el uso de la biblioteca virtual quiero que me traigan acá dice bibliotecario referencista la persona que se encarga de solicitar o orientar o hacer las búsquedas de la información hacia los préstamos interbibliotecarios en otras palabras a él le entregamos el documento la solicitud de ustedes y él esta persona se encarga de localizar la información donde se encuentra la información y enviarse a sus correos y la orientación la solicitan acá pero un bibliotecario asignamos a un bibliotecario que se encuentre en la 60 para venir a dar una plática más ya sobre lo que es la base de datos y la damos eso sí tenemos que ver que la sala de centro de cómputo o alguna de las salas que tengan computadora ustedes puedan trabajar porque ya navegamos dentro de esas páginas entonces esto es la intervención que tenemos como biblioteca yo sé que hay muchas dudas lo único que les pido es que desde el día de hoy inscríbanse al Conricit naveguen vean hasta dónde pueden llegar o qué información se encuentran tanto en libros electrónicos como en revistas electrónicas porque cuando empiecen las clases jóvenes no van a tener tiempo y se les va a complicar un poquito más entonces son páginas muy amigables tienen muchas ventajas que esté abierto las 24 horas del día todo el año y no se limiten a este horario de biblioteca física que es de lunes a viernes de 8 a 19 30 pero es ser a 20 horas por mi parte bienvenidos mucho gusto estamos para servirles el equipo de biblioteca acérquense a sus bibliotecarios y me despido de ustedes mi nombre es Lilia Pereira y mi compañera Yasmina Aldana muchas gracias y buenas tardes aplausos aplausos aplausos